¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo presento a quien no, a la única, a la espectacular, a la que, entre paréntesis, está enfermita. ¡Haz movida! ¡Hola a todos! Recuerden que cualquier duda, consulta o pregunta, me la hacen por el chat o por Facebook. Ahí están las palabras de nuestra querida cámara. Ojo al detalle de que, si bien como dice Cami, el chat está siempre listo y dispuesto para que ustedes puedan entregar todo tipo de agotación, no sé, saludos, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, ya están acostumbrados. Así que Rafa, es el momento de comenzar este espectacular match, este espectacular partido. ¿Qué promete? Exactamente, voy a decirle ahora a los chicos que le vengo entonces. Ok, ok, vamos a cambiar enseguida. Recuerden chicos, Dutch9 Gaming versus KD Team, así que ya lo saben. Estamos casi, estamos casi. Un detalle interesante quizás comentar es de que hoy estuvimos en el plateau. ¡Ah, en el plateau! Ahí como se nutre el vocablo. En realidad en el escenario en donde vamos a debutar ahí a un match en directo, me contaron. Vamos a tener ahí una vitrina. Vamos a ver al Rafi. Así que se viene, se viene, se viene buenísimo. Bueno chicos, ya entrando de lleno a lo que nos convoca. Ahí tenemos en sus pantallas mostrados, de hecho vamos a quitar aquí un poco los logos para que puedan ver bien los vans. En la parte izquierda de sus pantallas pueden ver ya el primer van que es Urgot, un champion que se destaca sobre todo por su rango, ¿no es cierto? Y que por supuesto si se sabe usar correctamente puede causar realmente estragos. ¿Qué tenemos por otro lado Rafa? Sí, por el otro lado ya parte del Team Dash 9 Game tenemos el primer van, ¿cierto? De Chance, un champion que yo diría que su característica particular es que él es un champion que puede estar puchando una línea y a la vez estar en la teamfight debido a su ulti, ¿cierto? Lo cual le da mucha potencia al equipo en el momento cuando ya empiezan las teamfights. Efectivamente, bueno ya tenemos el siguiente van, ese van espectacular, ese van que quizás no se lo esperaban, quizás sí, no lo sé. Ahí está Udyr, el viejo el bosque como dirán algunos, ¿no es cierto? Ese Animal Spirit, el cual tiene la habilidad de cambiar a sus estancias dependiendo la situación y estar por supuesto siempre preparado para la acción. Exactamente. Y por parte del Team Dash 9 Game tenemos el segundo van, ¿cierto? Kogma, un champion que como muchos sabrán es uno de los mejores AD carry, ¿cierto? Es un champion que puede hacer mucho daño debido a su W que va pegando daño mágico respecto a la vida que tenga el oponente y más encima le aumenta el rango característicamente, o sea, es realmente bastante amplio el rango. Más encima con su ulti se transforma en un champion que hace bastante poke, ¿cierto? Y eso puede declarar free torres, por decirlo así. O sea, pueden pokear lo suficiente como para que el team no pueda defenderse esta torre y llevarse una torre y al final se va ganando ventaja durante el juego, ¿cierto? Ajá. Por el otro lado ya tenemos la tercera decisión, la tercera elección por parte de los chicos del Team KD, KD Team, ¿no es cierto? Que es Carthus. Ese van quizás vaya para intentar evitar, ¿no es cierto? Esas salvadas que estarían completas si no fuera porque ese ulti requiem, ¿no es cierto? Requiem para un sueño, contaron por ahí. Masacra de inmediato a la tropa que se pudiese salvar o incluso si es que ya está relativamente fideado, como se le llama, ¿no es cierto? Es decir, está con los item correspondientes, tiene mucho AP, etcétera, etcétera. Puede abrir una batalla y partir con absoluta desventaja al equipo oponente. Exactamente. Y por parte del Team Dutch Name Gaming tenemos el último ban, entonces tenemos a Lee Sing, un champion que puede ser jugado comúnmente en topo en jungla. En jungla tiene bastante fuerza de gankeo porque como sabrán, él puede entrar ya a nivel 2 a gankear con una skill que se acerca a cierto su Q, y con una skill que hace lento su E. Así que le da bastante poder de gankeo, además es un champion que hace la jungla bastante rápido y sirve mucho para counter jungler también. Ahí está, entonces tenemos la totalidad de baneos por parte de los chicos de KD Team de Brasil y también de Dutch 9 Gaming de Colombia, ¿no Rafa? Exactamente. Ahí están. Como detalle, Cami, cuéntame qué se está comentando en el chat mientras ya estamos por ver la selección de campeones de estos chicos. Quiero mandar saludos. Saludos, saludos. Quiero mandar un saludo para SaduPro, para Lord Crackman y un saludo para Kuro también. Ahí están los saludos correspondientes para todos y cada uno de nuestros viewers que siempre nos acompañan en cada una de estas heladas entregas, la verdad. Al menos para los chicos que nos estén mirando de toda Latinoamérica, estamos en pleno invierno. Bueno, a lo mejor nos están mirando algunos de China, no lo sé, pero aquí en Chile está en pleno invierno, así que... No, mentira, no es pleno invierno. De hecho todavía no, pero está haciendo frío, estamos en pleno frío, ¿ok? Está haciendo mucho frío. Claro. De hecho, en especial donde estoy yo, que está ahí en muros de cemento, ¿no es cierto? Cerámica, etc. Así que hace mucho, mucho frío. Si me dicen por interno ahí, prendáis los focos. Sí. Que queréis tomar. Sí, de hecho sí, los focos del estudio que ya estamos probando. Ah, en fin. De hecho, Kami, quizá un poco de acurruco por acá, ¿no? ¿no? ¿no hay posibilidad? No sé, aquí hace frío, ¿eh? Ah, ok. En fin, bueno, ya vamos entonces. Ah, sí, sí, sí. Quiero mandar un saludo a la comunidad de MPG Live. Adelante. Que nos permite transmitir su final, así que muchos saludos para ellos. Por supuesto, de hecho, es a mí me voy a comentar de que este match, ¿no es cierto? Que es KD Team vs. Dash 9 Gaming. Es auspiciado por la espectacular comunidad de... ¿Rafa? MPG Live, ¿no? Exactamente. MFG Live. Una de las comunidades de muchos videojuegos. No solo LOL tiene. De hecho, me parece que son bastante fuertes en el tema del Battlefield en Latinoamérica. Sí, así que ahí están, quedan cordialmente invitados. Cuando estemos en el Delay Remaining vamos a indagar un poco más al respecto. Recuerden también que este es un match VO3, así que no se separan de las transmisiones una vez terminado este encuentro, porque promete y se viene mucho, mucho más. Bueno, y hasta entonces tenemos el primer seleccionado, que es Volkan, que ha decidido ir con Nocturne. Un champion realmente espectacular, que tiene una habilidad, como bien comentaba Rafa y como todos ya sabrán, ¿no es cierto? De gankeo espectacular, paranoia, ¿no es cierto? Le nubla la visión completa a todos los enemigos y eso permite, ¿no es cierto? De que al gankear dé igual cuántos war hayan, cuántos avisos, cuántos pineos, porque la verdad puede aparecer literalmente de las sombras. Por otro lado ya tenemos a BTI, bueno por el mismo lado la verdad, a BTI Rex, que es YANA. Un champion que por lo general se ve de support, aunque en algunos match, quizás algo por troleo o más para probar, se ve de AP, ¿no es cierto? Y la verdad es que no es para mirar a la ligera. A mí me tocó comerme una kill por ir mal preparado ahí a medio. Son cosas que pasan, cosas que pasan, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y tacos, corsario? Por supuesto, tenemos a que BTI Tacos ha decidido ir con Bain de Nighthunter. Un champion realmente espectacular que, indagando un poco en su historia, quizás sepan de que es huérfana. Vaya, vaya, es huérfana. Arrebatado, ¿no es cierto?, sus padres ahí se convirtió en la buscadora, en la cazadora del mal de ahí. Por eso es que ocupa sus flechas de plata, ¿no es cierto?, para espugnar, para erradicar todo mal y magias oscuras. Ahí tenemos su Final Hour, el cual lo potencia, la transforma en una Super Saiyajin, podríamos decir, ya que le aumenta la velocidad, le aumenta el ataque. Incluso su velocidad es tal que cuando gira en el piso con su Q, que es Tumble, ¿no es cierto?, lo hace invisible por algunos pequeños segundos. ¿Al qué tenemos al otro lado, Rafa? Sí, pero al otro lado entonces ya tenemos a Logic ahí, que ha seguido piquear a el Ent, ¿cierto?, Maokai, que probablemente lo veamos jungla. Un champion que tiene bastante poder de gankeo también, recuerden que su W puede tachar, ¿cierto?, de hecho se esconde como que se entierra bajo la tierra. Y luego aparece agarrando al enemigo, y luego incluso lo puede empujar hacia atrás con la Q, si no me equivoco. También tenemos Lord Griffith, que ha decidido elegir a Grave, ¿cierto?, un champion con bastante daño de AD Carry, por supuesto. Y que puede, en combinación con Grave, ¿cierto?, que acaba de piquear Cole. Es una combinación bastante buena, debido a que Grave necesita tener el, ¿cierto?, ¿cómo decirlo?, tiene que tener a su enemigo estático, ¿cierto?, gracias al Stunt de Taric, para poder achuntar bien ahí esa Q, ¿cierto?, y hacer la mayor cantidad de daño que pueda. Rafa, 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 un detalle interesante que antes de que sigas, me contaron de que la skin de Mafia Grave, básicamente se inspiraron en la mano derecha de Al Capone. No recuerdo bien el nombre, pero fue inspirado en esos mafiosos de la época, bueno, ya otro hora, donde usaba las Thompson, ¿no es cierto?, así que ahí está la inspiración de dónde salió este skin. Sí, también había leído algo sobre ese tema. Entonces seguimos con la elección de Champions, tenemos a Irving Tape, que ha decidido elegir a Morgana, ¿cierto?, un champion bastante fuerte en mí. Recuerden que tiene su escudo, que él previene cantidad de daño mágico, ¿cierto?, del enemigo. Y también tiene bastante CC, recuerden que tiene su Q, que logra stunear al enemigo, si es que logra atentarle. Y el ulti que puede transformarse incluso en un stun en área. Así que bastante, un champion con mucho CC y con mucho daño también. Y por último tenemos a Lulusquad, que ha decidido ir con Nautilus, ¿cierto?, un champion también con mucho CC. De hecho, me ha tocado bastante veces comentarlo de que, por ejemplo, Sejuani, ¿cierto?, es un champion que también tiene bastante CC. Sin embargo, se podría comparar a Nautilus, porque Nautilus hacen como lo mismo, ¿cierto?, pero Nautilus lo hace mejor. Debido a que él, no solo Dachea, o sea, Sejuani, perdón. Dachea es el enemigo y Nautilus puede agarrarlo, ¿cierto?, lo deja lento con su E, igual que Sejuani. Así que es un champion con mucho, mucho CC y que se puede armar tanque o incluso me ha tocado verlos de AP. Y la verdad es que hacen bastante daño. Sí, efectivamente, ya entonces terminando la selección de campeones, tenemos a BTI-HAO, que es nada más ni nada menos que Twisted Fate, de Cardmaster. Un champion que se puede utilizar de AP, que es por lo general como se ve, y que debido a su ulti, el destino, ¿cierto?, Destiny, le permite llegar absolutamente cualquier línea en unos poquísimos segundos. Otrora, cualquier parte del mapa, ahora dependiendo del rango, que es bastante amplio. Así que habrá que ver cómo será el uso de dicho campeón. Por último, ya, y para terminar, tenemos a BTI-Bunny, ¿no es cierto?, que es Warwick. Un champion que, no sé si me horrorás esto un poco, se vio muchísimo, muchísimo en top, de repente se empezó a dejar de ver tanto quizás por Olaf, y ahora creo que está resurgiendo, no lo sé. Sí, la verdad es que me parece que en el último part, como que lo nerfearon más o menos un poco, pero al parecer, yo por lo menos lo sigo viendo y de hecho se sigue bañando en ranked. Así que me parece que sigue siendo un champion bastante poderoso por su, más que nada, yo creo que su sustain en la línea. Sí, efectivamente. Bueno, ahí está entonces todo lo que es selección de campeones, todo lo que es band de campeones también, y básicamente la espera, esta preparatoria que se ve. Cabe destacar un día interesante, Rafa, de que Morgana ya sacó una skin nueva, que la quiero ver, a un amigo le encanta a Morgana y creo que ya se la va a comprar. Fanta ahí, saludos. Blackthorn Morgana, se ve interesantísimo, ¿no? Si no lo han visto, los videos realmente se los recomiendo mucho, que es como una Morgana marchita, de hecho cuando muere como que se deshacen en el aire, en fin. Bueno, ya básicamente refiriéndonos a los que algo muy muy importante, una comunidad amiga, alguien que ya ha estado con nosotros en Otronos Match. Aquí está, se los voy a mostrar en sus pantallas. A ver, de hecho es acá, ahí sí. Dejen ver, a ver, a ver, ahí está. Wow, que se me perdía la cámara. Ahí está, MPG Live, ¿no es cierto? Una comunidad de videojuegos realmente espectacular, absolutamente recomendada para todos ustedes. Les, bueno, recomiendo, ¿no es cierto? www.mpgly.com Ahí pueden tener comunidades como, por ejemplo, Call of Duty 4, Battlefield 3, League of Legends, Squad Rush y un estilo de juego de infantería 6 vs 6, ¿no es cierto? Del mismo Battlefield 3. Así que están absolutamente invitados a participar en este match. Recuerden de que este encuentro que están presenciando hoy en las pantallas de S Gaming TV, ¿no es cierto? Buenos días a todos. Es auspiciado por MPG Live, que de aquí vienen los finalistas, ¿no es cierto? De esta liga que se elaboró, Rafa. Sí, exactamente. Ahí está. Bueno, más adelante vamos a traer a Saurus, que aún no llega, para que nos cuente un poco más en detalle cómo va esta liga que, la verdad, promete... Bueno, no promete, ya estamos casi en la final, como tal. O sea, de hecho estamos en la final. De hecho, claro, estamos en la final y con este tipo de jugadores, la verdad es que espectacular, ¿eh? Así que bueno, ya estamos. Mientras carga Cami, cuéntame, ¿qué se está comentando en el chat? Dame un segundo. Pero, por supuesto, todos los segundos que quieran, no hay ningún problema. Rafa, mientras tanto, dime los nuevos Champions que se aproximan, ¿alguna idea, algo se ha sumado por Río? Tal vez todavía no. Bueno, el Champions que todavía estamos esperando, ¿cierto? Varus, que todavía no sale. Exacto. Pero más que eso, no... ¿Has tenido el placer de probar a Varus? No. Lo he visto, sí, pero no he tenido el placer de jugar con él. Bueno, nosotros como buenos mías, al menos en este caso yo, Rafa, no lo pudo probar. Tuve el placer de ver las técnicas, ¿no es cierto? De hecho, pude hacer incluso un Champions Spotlight. Se los recomiendo, pasen por el canal de YouTube de Ciber Deportes, ¿no es cierto? Ahí podrán encontrar el Champions Spotlight organizado y hecho por buenos mías. Para que sepan un poco, si es que aún no saben, lo cual dudo, pero si es que aún no saben de este Champions nuevo o cómo funciona, ahí está, con lujos y detalles, por supuesto, en Perfecto Español. Así que, para que... Wow, se me acaba el micrófono, para que lo vean. Un segundito, estamos poniéndonos en sintonía. Rafa, mientras tanto, confírmame que esté todo ok. Sí, lo confirmó al tiro. Sí, me parece que... Habían solamente que... Sí, 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 es que estaba corregiéndonos... Y ahí está, entonces. Ojo que, en este momento, estamos aprovechando de probar, o mejor dicho, no probar, nosotros ya lo probamos, pero de estrenar, ahí está la palabra que buscaba, el nuevo modo espectador. Un modo que dicen, algunos promete. La verdad, yo lo estuve probando y lo encontré bastante bueno. Tiene algunas cualidades muy peculiares que hay que sacar el provecho. Ya estamos, entonces, con los primeros minutos de juego. De hecho, el primer minuto, ahí está, nos avisa, ¿no es cierto?, la interlocutora de que faltan solo 30 segundos para la aparición de los subordinados, ¿no es cierto?, los minions. Y ya están los chicos en formación. Ahí que pinean, pinean, pinean hasta el infinito. Ahí los chicos de Dutch9 Gaming. Ahí como advirtiendo de que hay algo ahí, de que puede haber algo. Mientras tanto, ahí Logic, ¿no es cierto?, ese End, maldito, que lanza Sush. Bueno, a ver, déjenle leer las kills literalmente para no equivocarme. Ahí está, Splint Dust, que son como una especie de semillas, ¿no es cierto?, que explotan al contacto de los enemigos. De hecho, hasta las siguen. Ahí está, mientras tanto, por otro lado. Sí, es cierto. Sí, mientras tanto, por otro lado, vemos a Volkan, que ya está en posición directamente de los lobitos, ¿no es cierto? Está, los acaba de eliminar rápidamente. A ver, no, le queda uno, ahí está. Quedan cinco segundos para llegar al buff azul. Eso es muy importante ahí, las runas, el estilo de jungleo para estar lo antes posible en dicho golem. Y para que de esa manera, el que va medio tanto como el que va top, no pierda experiencia, tampoco pierda ningún minion ahí, esos 25 o 24 de oro importantísimos para comenzar. ¿Corsario? Dime, dime. Hice una encuesta en Facebook, así que para que pasen todo, ahí lo voy a mandar por el chat. Ajá. Ahí está, invita a los chicos a que den una vuelta ahí. Sí, le mandé el Face para que vean ahí también las noticias, todo lo que estamos viendo y aparte que dejé arribita una encuesta sobre qué team tienen que ganar hoy. Ahí está entonces la encuesta, está lista y dispuesta, ahí en www.facebook.com. Slash. Buenos días a todos, podrán encontrar absolutamente toda la información al respecto de nuestra comunidad. Un like, estaríamos muy, muy agradecidos. Y por supuesto, la encuesta que deja Kami al tanto también está de todo lo que ustedes puedan postear en nuestro muro, etcétera, etcétera, para que nos contactemos por ahí también. Bueno, Rafa, cuéntame, ¿cómo es este encuentro? Ahí los primeros minutitos, tres minutos de juego recién. Sí, veíamos que en Bot Hanna se iba a guardiar justamente el río y se encuentra con Maokai, pero al final no se logra concretar en nada. Alcanza a salvar fácilmente. Sí, efectivamente, ahí tenemos la disposición de los campeones Ojo en Top. Vemos que un Nautilus, ahí Lulus Watt contra ese Warwick Bunny, ¿no es cierto? Se dan y no consejos, como dirían algunos, pero nada que temer, aunque cabe destacar que, a ver, veamos la diferencia de Minions, 16 contra solo 7 de Nautilus. Bueno, estamos recién comenzando, nada que preocuparse quizás, pero si esta tendencia se mantiene, se le puede dificultar un poco. De hecho, ya se ve, por ejemplo, una clara ventaja en oro. De hecho, el team de Kiev va ganando por alrededor de 7k de oro. 0,7k de oro, ¿no es cierto? Efectivamente, ojo que estábamos ahí viendo a Volkan, ¿no es cierto? Es en Nocturne que se aproximaba hacia top, pero nada que temer. Ese Lulus Watt muy bien puesto cerca de la torre, previendo cualquier intento de ganqueo. Mientras que en Bot vemos a Lord Griffith crepeando directamente en la torre junto a su support, en este caso, Cells Surex, FBP, le vamos a llamar Cells, ¿ok? El que está ahí dando su labor, ¿no es cierto? Cumpliendo su labor de support. Llamarlo Col, acuérdate. ¿Cómo, perdón? Col. Col. ¿Col? Ah, sí, Col, Col, Col. Vamos a llamar Col ahí los primeros tres iniciales. Uy, ojo en medio, está llegando Logic, está asomando ahí esas raíces, esos ojos diabólicos. Recuerden de que Maokai es un árbol de Twisted Twilight, maldito por las magias y con tantas peleas en dichas zonas. No sé si alguien sabía de eso, Rafa. No, la verdad es que ya no lo sabía. Sí, de hecho es un tanto emo el árbol, porque dice que no debería estar aquí, esto no debió haber ocurrido, ¿no es cierto? Fue un árbol cualquiera, así como esos arbolitos que vemos aquí en los pastitos. Cobró vida por las constantes batallas entre la liga de leyendas, ¿no es cierto? Que se elaboró en esos lugares. Así que ahí está la aparición de Maokai. Hay muchas historias bastante buenas. El otro día comentaba con un amigo, ¿no es cierto? De que ese Yeti en el cual está montado Nunu, porque por los que no sabían que hubo alguno ahí, algún sacrílego, ¿no es cierto? Que no sepa que Nunu es el nombre del niño que va encima del Yeti. Bueno, Yeti también tiene un nombre, que era como Weepold o algo similar. Así que ahí quedan invitados para que lean las historias de League of Legends. Está muy bueno. ¡Ojo en bot! Porque vemos rápidamente ahí lo Griffith. ¡Wow! Como gana una combinación espectacular. Vemos también que Tacos lo separa con su virote asesino. Lo logra separar en el último segundo, salvando la vida a ese Rex. Que, wow, casi cae. ¡Ojo! Vemos también Heal. Vemos el escudo de Hanna que le permite sobrevivir a sus últimos segundos. Y parece que quedó en nada. Un trade de daño quizás, nada más. Sí, la verdad que el primer trade creo que tienen de daño. Y ambos, ambos los dos quedan bastante heridos. Sin embargo, por parte de Dash 9 Gaming usaron el Heal. Y por parte de Kiet, todavía no. Sí, la verdad. Y veíamos muy bien la utilización por parte de ambos campeones. Veíamos un correcto timing de stun, ¿no es cierto? De Taric, junto con la avanzada. El Dash muy común de Graves. Y también veíamos que... Bueno, en ese ataque casi caía esa Hanna. Pero muy bien ocupada la Eda, ¿no es cierto? De Bane que le permite alejar y stunear, de hecho, a Graves. Para que se salve a Ilesa. Bueno, vemos que continúa el jungleo. Logic que va por... A ver, veamos. Sí, por primera vez a base. Mientras que Logic ya volvió del respawn, ¿no es cierto? Ya se compró la Madred Razor. Que le facilitará muchísimo la jungla. Se compró también un Sideward. Vamos a ver dónde lo coloca. Y una poción de vida. Mientras tanto, en top, Rafa, cuéntame cómo va la situación. La situación, por parte de Warwick, tiene 42 Minions. 43, ahora. Y Nautilus tiene solo 35 Minions. Podemos ver que Warwick empieza a ganar ventaja. De hecho, desde el minuto uno creo que lleva esa ventaja en Minions, más o menos. Ya que Warwick es un Champion que puede hacer bastante daño. Y a la vez irse gileando. Lo cual le da la ventaja. Sobre todo en la línea contra Nautilus. Que en realidad no tiene mucho sustain. Exacto. Veamos ahí que está bajando ese mosquetero. Ese Twisted Fate. Ojo que tiene ulti. Y desde ese lugar llega a su rango hacia bot. Atento con eso. Así que está ahí aguardando, esperando. Pero se da cuenta que no. No hay posibilidad. Así que se devuelve a medio antes de que Morgana aproveche demasiado esta pequeñísima ventaja que le dio. Para creepear sin mayor problema. Sí, tenía que volver a medio porque el team de DatsuninGamer de la parte de bot estaba muy fuchado como para lankear con el ulti. Sí, notas el detalle. Ahí vemos a Nocturne que está guardando las plantas, ¿no es cierto? Los fuches. Está listo y dispuesto. Esperando que se tire algún campeón hacia adelante, ¿no es cierto? Que no esté precavido. Mientras que veíamos ahí a Logic dándole el buff azul. Algo muy habitual, ¿no es cierto? A los Champions de medio. Y en top, bueno, ahí están en su mundo, creepeando como corresponde. Volkan ya decide que es demasiado tiempo involucrado en bot. De que no hay futuro para un intento de gankeo. Así que se devuelve directamente a la base. Nada que hacer. Rafa, te aprovecho de comentar, no sé si sabías, que Hanna tiene un joke secreto. Un joke secreto. Creo que lo había escuchado, pero no me acuerdo. Sí, ahí les dejo la tarea para la casa, los chicos. Al menos que ya alguno lo sepa. De que Hanna tiene, bueno, como todos los Champions, un joke. Pero que si se hace bastantes veces, lanza uno diferente en el cual se llega a atragantar. ¿No es cierto? Satora. La verdad, bastante gracioso. Tienen que darse una buena idea. Creo que Kogumau también tiene uno. Ah, no tenía. Uno secreto. No tenía idea. Estoy seguro si es que era Kogumau o era otro Champions. No tenía idea. Mientras estos momentos de quietud hay por el momento. Cami, cuéntame qué se está comentando en el chat. ¿Algún aviso? ¿Algún mensaje? ¿Alguna sugerencia? Quiero mandar saludos a SoulFour. Un segundo de interrumpo porque justamente en top llega rápidamente. Mira ahí la combinación espectacular entre tres campeones. Llega. ¡Wow! Y se va a morir. Ahí está. Cae justamente por el Ignite. Implacable de Twisted Fate. Vemos ahí la combinación de ulti. Espectacular el timing, Rafa. El timing entonces 9 minutos y medio. 1-0. Entonces el Fear Bloss para el team de Kiev. Y ganando por una ventaja aproximada de 1k de oro. Efectivamente. Bueno, Cami, creo que te voy a tener que dar más la palabra porque te doy la palabra y empieza ahí la masacre. Dicen que ya es como costumbre. Es un clásico ya. Yo ya estaba viendo que venía entonces ahí. Era el momento espectacular para darte la palabra, ¿no es cierto? Así te puedo interrumpir con el flujo de la vida. Ah, claro. Sí. Debe interesante porque estamos viendo ahí a Irving Tape que se está aproximando hacia vos. Wow, los tiene arrinconados contra las cuerdas. Wow, y ahí está. Se ultea ese taco. No, pero también lo ultea Morgana. Se queda sola contra la torre. Wow, casi cae ese Tariq. No, brutalmente masagrado. Quedan absolutamente demacrados ahí en esa torre. Pero ojo, está llegando también Volkan junto con Twisted Fate. ¡Uy! Un flash espectacular. Lo iba a estudiar, pero justo la escuda. Morgana le da el último segundo. Y se frenan en seco. La counter ofensiva no fue lograda. Gracias a la perfecta disposición, el perfecto timing y la perfecta distribución de las skills para salvar a su equipo. Muy bien jugada. Sí, muy buena jugada. Sí. De hecho, ahí Morgana dice como Twisted Fate gancho top, ¿cierto? Con su ulti. Y Morgana dice esto no sabe quedar así, ¿cierto? Y va hacia bot y se llevan dos kills, de hecho. Así que empieza a cambiar el marcador de kills. Sin embargo, se iguala en este momento el marcador de oro, ¿cierto? Ambos equipos tienen 13.4k, 13.5k. Y la verdad es que ya empezamos a ver tal vez una diferencia en creeps, ¿cierto? Porque todavía ni siquiera se sacó el primer dragón. Y al parecer Ket tiene mejor TS en general. Ahí está, entonces, bueno, Kami, ahora sí, cuéntame, ¿qué se está comentando en el chat? ¿Alguna duda, consulta? ¿Ahora sí? Ve primero si viene una linfa. Eh, no creo. Seguro. Eh, parece. Eh, ya. Entonces voy a mandarle un saludo a... ¡Uy, ahí es justo! Ah, ya, ya. ¿Ya qué pasa? Ahora sí, dime. Y a Cheveste, que también me manda muchos saluditos y piropos, que me hacen reír mucho, así que saluditos para él. Ahí están todos los saludos para Generax, ¿se piropo o algo así? No, Cheveste. Ah, Cheveste. Cheveste, que le quiere a piropos. Sí, piropos creo que inspirado en LOL. Si fuera Harry, encántame con tu beso de amor. ¿Cómo era eso, Kami? Taunteame. Taunteame, claro. En fin, un detalle ahí están los chicos de Dutch Night Gaming yéndose directamente a por el dragón. Y parece que lo van a tener prácticamente free. ¡Wow! Casi se roba ese dragón, Twisted Fate, con un espectacular tiro de cartas. Por poquito, por muy poco. Mientras tanto, vemos ahí a Bunny, que se encontraba directamente de frente con Morgana. Pero nada que temer. Recuerden que eso es Kuna. ¡Wow! Miren ahí, se lanza directamente con Ulti. Llega también Nocturne y también Twisted Fate. Ahí está, el Stub muy bueno. Directamente a Luloswatt. Pero está Algotank, que resiste el daño, resiste los estragos. Nada que temer por el momento. Los chicos de Dutch Night Gaming. ¡Wow! Y veíamos ahí a esa... Ven que se lanzaba directamente a la torre para masacrar a ese Ent, ¿no es cierto? Pero se lleva su vida con él. ¡Wow! Y llega Morgana. Mira ahí, el Ulti muy bueno. Y los va a stunear directamente. Tres stuneados, excepto Volkan, que se lanza su escudo. También empieza Exhaust. ¡Wow! Miren la masacre, realmente increíble. ¿Cuántos años están recibiendo? Están absolutamente todos heridos. Ahí queda Lough Griffith contra... ¡Wow! Ese espectacular Warwick, que resiste a todos los Dungeons Nighting. Me da absolutamente sustains para sobrevivir a cualquier enfrentamiento. Y aquí tenemos Rafa. ¡Rampage! 6, a los 13 minutos del juego, 6-5. Ganando el equipo de Kietteam, ¿cierto? Y toma la ventaja en el oro por aproximadamente 1K. Increíble, la verdad. Esa teamfight ahí en la torre de bot. Realmente impresionante. Los chicos de... Bueno, cuéntame. ¿Quién crees tú, Rafa, que salió mejor en esa teamfight? Bueno, por supuesto que el Kiette... Los chicos de Kiette, ¿cierto? Sí. Porque, bueno, se terminan con el Ace y de hecho fue un 3 por 5. Fue casi Ace. Fue un semi Ace. No sé si alcanzó a decir Ace. No, no, no. Sí, porque alcanzó a salir Maokai. Alcanzó a salir Maokai por eso. De hecho, no sé si... Fue casi Ace. No sé si te fijaste, pero Maokai al principio cuando... Cuando el tío Twins of Fate y el tío Nocturne... Se tiró Bane y Nocturne se tiraron a Maokai, ¿cierto? En la primera torre, ¿cierto? De bot. Y Maokai se llevó... Se alcanzó... Casi se llevó a los dos, de hecho. Pero se llevó solo a Bane. Antes de que lo mataran. Sí, efectivamente. De hecho, ahí está como... Se ve que en dos segundos esto cambia. Veamos que los chicos de Dutch Nang Gaming estaban masacrando, ¿no es cierto? Se irán consiguiendo mucho daño, muchísimo daño. Y al final, ese Warwick que realmente era indestructible. Lo veías con muy poca vida, pero no moría, no moría. Y luego, nada que hacer. Warwick contra Tarik. Ese Tarik que corría por su vida, pero no lo logró. ¡Gracias! Kami ha puesto una encuesta. ¿Cómo va esa encuesta, Kami? ¿Qué team lleva nueve votos? Y DAT lleva 27 votos. ¡Wow! Ahí está la preferencia. El gusto de los chicos que van apoyando a su equipo preferido. En este caso, por ahora, va ganando Dutch Nang Gaming. Así que, bueno, ¿se cumplirá la promesa, Rafa? Según lo que has visto hasta el momento. ¿Quién crees tú que tiene... Que está marcando diferencias? Bueno, la verdad es que yo creo que soy partidario de que al final era el oro, el que gana la partida. Y hemos visto que... Te interrumpo un segundo porque vemos que en topa ahí llega Jao para ayudar a su compañero Warwick rápidamente. Y esto ultea. ¡Wow! Lolo se ve completamente comprometido. Y ahí está. Cae rápidamente entre las garras de estos jugadores. Y, ojo, Logic empieza a correr por su vida. ¡Wow! Pero no fue suficiente. Ese Ignite, esas cartas, realmente Jao está dejando la embarrada. Realmente aparece por todos lados. Es un multifacético campeón. Sí, exactamente. Bueno, entonces, como he ido diciendo, yo me inspiraría más por el team K.E.A.T. tal vez. Porque tiene... Definitivamente tiene mejor oro debido a que han cripeado mejor que el team de DATS9 Gaming. Y a mí parece que por lo menos eso es lo que gana el juego en late game. Sí, de hecho, toda la razón. Oye, el detalle interesante. Uy, un segundo, me interrumpo yo mismo porque ahí en bot veíamos que Vayne tiraba a su Last Hour. Y empezaba a masacrar ahí en bot a ese pobre Tariq. Que recibe un tanto de daño ahí. El pobre fue vilmente golpeado ahí, el puching. De hecho, Tukami que ha jugado como Super, cuéntame. ¿Qué se siente ser el puching de botlane? A mí, es que a mí me gusta jugar de Super, sí. Bueno, eso es lo último. Claro, todo. Sí. Para mí entretenido, muy entretenido. Sí, ojo en medio porque veíamos una masacre realmente increíble de esa Morgana. Veíamos una garra espectacular, luego un Flash, un Ulti, Ignite y... Nada que hacer. Ese Twisted Fate fue brutalmente masacrado. Ojo el detalle de que... ¡Wow! Veíamos en top. Se nos perdía esa T-Fight. No se preocupen. Ahí está, se las muestro. Veíamos, ahí está el combate. Realmente espectacular. Veíamos que flashea a Volcano. ¡Wow! Miren cuánto daño causó ese daño colateral de Graves. Pero no será suficiente. Ahí está. El último hit. Esas balas de plata que realmente masacran a ese Graves. Y queda esparramado por los suelos. ¿Me contaron de qué modo espectador está interesante, Rafa? Obvio, tiene muchas cosas interesantes. Pero ya tenemos el primer problema. ¿Sí? Sí, que ahora ya no sé en qué minuto va a ir. No, pero lo dejamos normal. Si no hay teamfight, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿cuánto? 10 segundos. 5 de hecho, porque lo adelanté de inmediato. Así que ahí está, chicos. Este es el nuevo modo espectador. Se lo dejaba ahí en plena evidencia. Si ustedes creen que me perdí de algo importante en el match, no se preocupen. Lo podemos devolver. Take it easy, dirían algunos. Nada de qué preocuparse. Así que ya lo saben. Este modo que implementa Riot realmente sirve bastante. Porque, bueno, en match movidos como este, por ejemplo, a veces caen en top, caen en medio. Y uno no puede estar en todos lados, ¿no es cierto? Por supuesto. Aparte te da la posibilidad de analizar mejor las teamfades, esas teamfades complicadas, por ejemplo. Donde dice, por milímetros tal vez, que alguien falló el ulti. Y cambia totalmente la partida. Bueno, venimos ahí esa Morgana, que parece que está exponiendo demasiado. Wow, alcanza a usar ese Sonja, pero le será suficiente. No es así, porque ese Warwick no lo deja escapar con su ulti. La combinación. Y nuevamente, Twisted Fate se lleva otro kill. 7-2. Wow, realmente está jugando muy, muy bien. Ojo, eso sí. En top, porque Luluz Watts se va a llevar la torre. 190 por 150 de oro. ¿Va a dar la pena? Bueno, o sea, yo creo que no. No va a dar la pena porque... Si es que se la lleva, claro está. Claro, justamente porque top no va a alcanzar a llevarse la torre. Si, entonces... Luluz Watts no alcanza, porque Warwick vació inmediatamente. Si, no. Y de hecho ahí va, va muy rápido. Llegando ya casi a top. Y la torre le queda la mitad de la vida. Creo que no hay posibilidad. No, ahí está. No pudo llevarse la torre, así que no se equiparó el oro. Y ojo que, minuto 19. ¿Cómo vamos, Rafa, en el conteo de oro? Exactamente, minuto 19 y medio. Entonces, 10-6 ganando el equipo de Kiev por 4 kills. Y con una diferencia aproximada de 3k de oro ya. Empieza a hacerse más abrumadora, ¿cierto? La diferencia de oro entre ambos equipos. Sí, ahí está la diferencia increíble. Aprovecho un detalle interesante. Que quizás les importa, ¿no es cierto?, saber. De que me han preguntado mucho los chicos. ¿Qué ocurría con los matchs que generalmente se veían los sábados, ¿no es cierto? En donde yo podía participar siendo viewer. Ojo. Siendo viewer, era divertido. Esos matchs eran muy buenos. La verdad, sí. Son espectaculares y nosotros los vamos a seguir teniendo. No se preocupen. Lo que ocurre es de que estos sábados y domingos lo hemos tenido muy ocupado. Porque comunidades amigas nos han pedido que por favor le transmitamos sus finales y semifinales. Entonces, bueno, los tiempos son algo cortos. Y tuvimos que cumplir, ¿no es cierto? Así que no se preocupen. Los matchs se van a seguir haciendo. Probablemente la semana que viene van a estar al tanto por Facebook. Síganos por ahí. También en la página, ¿cierto? www.sireportes.net. No nos hemos despreocupado de ustedes. Créannos. Nos encantaría ver un match entre ustedes. Son muy, muy divertidos. Así que estén al tanto. Estén muy atentos. Como detalle también. Oye, sí. También pasar el dato, ¿cierto? De que estamos reclutando caster, ¿cierto? Ahí para todos los que estén interesados, se pueden pasar un, eh, dar una vuelta por el post de Facebook. O el del foro de Sierra Deportes, que lo voy a mandar por el chat. ¿Lo escribo hablando yo? Sí, mandalo tú, por favor. Sí, de hecho... Sí, para todos los que... ¿Estoy pendiente? Sí, no. Que, bueno, de hecho, no les quería comentar, pero yo despedimos a la Cami. De hecho, por eso en realidad nos tuvo la transmisión pasada. Entonces, ahora, ahora nosotros no la queríamos aquí, pero bueno, no hay que hacer. ¡Uy, un detalle interesante! ¡Me trupo! ¡Porque mod, miren ahí! ¡La combinación espectacular! ¡Llega Nocturne! ¡Llega Twisted Fate! ¡Wow! Y también llega Maokai para intentar hacer algo, pero nada que hacer. ¡Esa Bain realmente está causando estragos! Estragos brutalmente más sagrados todos los Champions en BotW. ¡Miren ahí esa B... Esa, perdón, Hannah, que se tiene que ir a la Scoop para poder devolverse. La verdad es que esa combinación de Twisted Fate y Nocturne, un cierto, bastante vista, justamente por su efectividad. La verdad es que llegar a un gang donde pueden llegar cuatro personas del mapa. Y, o sea, efectivamente, llevarse los kills gratis. Sí, ojo en Bot. Ya vemos que Bain se lleva su torre y en top... ¡Ahí está! Lo acaba de decir la interlocutora, no cierto, que el equipo azul... Perdón, que el equipo... Sí, que el equipo azul se le ha caído una torre. Este, en este caso, se le ha llevado Nautilus. Ahm... Bueno... Oye, ahora dice... Ahora sí dice... Púrpulpo. Ahora sí dice morado. Porque antes decía rojo, decía red. Sí, por el asunto del... Del colores para los chicos con... ¿Cómo se llama? Color Blind. Daltonismo, ese ahí. Sí, color rosa. Sí. En fin. Ahora sí, retomamos el tema. De hecho, maleducados los chicos de Dash 9 Gaming y... Y KD Team, porque siempre lo interrumpen. Claro. Que se creen, ¿cierto? Cierto, que nada que ver, ¿eh? Ojo en medio, porque ahí vemos que Logic llega rápidamente. Los captura. Pero miren cuánto daño está haciendo... ¡Uy, uy, uy! Miren cuánto le está bajando. ¡380 de un crítico realmente espectacular! ¡Esa Morgana que se ve forzada a usar! ¡Wow! Su... Son ya... ¿Cuánto daño le quitó? Una... Tenía 2000, quedó un 800, 1200 de daño de... Una... 200 de daño. Sí, la Q y la W, la carta azul, que es la carta que pega más. Sí, realmente... Realmente está masacrando ese... Twisted Fate y vemos que está llegando a top. ¡Wow! Casi, 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 ¿eh? Lo está moviendo muy bien. Parece que ahí el tiempo que estuvo fuera de la línea... Warwick, tal vez le pasó un poco la cuenta. Y vemos que casi... Eh... Nautilus se lleva el kill. A pesar de que tiene dos niveles de destaca. Sí, bueno, ya vemos que los chicos de KD Team... Eh... De hecho, Rafa, dime cómo es el nombre. Porque yo lo veo como KD Team y luego Team. Eh... Sí. ¿Quién Team? Sí, en fin. Bueno, vemos ahí esa Morgana que flashea muy bien el ulti. Pero logran deseparramarse literalmente por todo el campo de batalla. Ahí se pararse de su ulti. Y esto parece que se le está complicando muchísimo. Miren cuánto están quedando en pie. Solo 13. Y ahí parece que está el Ace. ¡Wow! No, miren ese Warwick que se rehúse a morir. Quedan solo dos campeones contra uno. ¡Wow! Realmente increíble. ¡Tenemos un Ace! Así es, un Ace por parte del equipo de Dash 9 Gaming. Vemos ya dos Team Fight grandes y ambas se le han llevado a equipos diferentes, ¿cierto? Bastante peleado, por lo menos. Llevamos entonces a los 24 minutos de juego. 16-11 luego de esta emocionante Team Fight. Ganando por 5 kills todavía el team de Kiet de Brasil, ¿cierto? Y ganando por una diferencia de aproximadamente 3K de oro. 3K de oro. Realmente increíble. Bueno, los chicos de... Para los que creían que quizás los chicos de Dash 9 Gaming ya se les estaban acabando las posibilidades. No es así, ya lo vimos. Esa batalla en varón le costó caro. Le costó un alto precio a los chicos de KT Team, ¿no es cierto? De Brasil. Que, bueno, literalmente se las vieron canutas ahí. Se les costó muchísimo. Sí, exactamente. Tal vez cometen un error porque Warwick tenía muy poca vida, de hecho, cuando llega a matar el varón. Y luego no puede hacer mucho, aunque a pesar de que sobrevive casi hasta el final. Porque le queda poca vida, exactamente. Yo creo que si hubiera tenido toda la vida, podría incluso tal vez haberse bajado a Tariq, que estaba con muy poca vida. Y no sé si haberse bajado a Maokai, tal vez. Sí, ojo los chicos de KT Team están sacando ya a Dragon. Ahí está, lo sacaron rápidamente. Casi... A ver, vemos si es que llega a caer algún campeón, ¿no? Sí, Free Dragon. Nada que temer. Mientras tanto Warwick veíamos que piñaba, así como vengan acá. Vamos por varón. Los chicos no lo siguen. Mientras los de Dutch Nine Gamers están distribuidos en su jungla. Aguardando, esperando la oportunidad. Pero no saben de qué se guarda ahí. Le da la visión suficiente a los chicos de KT, ¿no es cierto? Para, bueno, no exponerse demasiado. Bueno, retomando un poco el tema que estamos hablando, ¿no es cierto? Efectivamente, chicos, se abrió un post, ¿no es cierto?, de inscripción, ¿no es cierto?, para que puedan ser comentaristas en nuestro programa de buenos mías a todos. Quedan cordialmente invitados. Si es que creen que tienen las cualidades o simplemente les gusta el asunto del showcast, ¿no es cierto?, del stream, etcétera, etcétera. Quedan invitados para que sea una vuelta por www.cierdeportes.net, ahí pueden buscar el post. De hecho, creo que, bueno, Cami lo mandó algunas veces. Se piden algunas cosas bastante, claro, se piden algunas cosas bastante sencillas, como por ejemplo que envíen un video de cualquier match de LOL, da lo mismo, donde ustedes estén streameando un match o parte de un match, creo que la duración mínima es de 5 minutos, para que nosotros podamos ver si cumplen las características, ¿no es cierto? Se está reclutando a un streamer, es decir, el que tiene la capacidad potencial física de poder subir un stream, el showcaster, que es el que anima el evento, y también un sabio, ¿no es cierto?, del tema, el que tenga todos los detalles. Ojo que... Una biblioteca de cantantes, tal vez. Claro, algo así. Cabe destacar también de que dicho puesto puede ser ocupado, cualquier puesto, la verdad, puede ser ocupado por hombre o mujer, así que ustedes, chicas, si nos están viendo y quieren participar, cordialmente invitadas, les haría un curso privado, no tengo ningún problema, me dejan su número, espectacular, ¿no? ¿no? No. Había que intentarlo, Camille, perdóname. No. ¿No? Ok. Dígale a Camille se enoja. Sí, ella nomás puede, a ella nomás le pueden tirar el perro. Seguro, seguro, de partida. Pero cuando nos dicen algo a nosotros, las tiran ahí, arretadas. Ni quien han dicho, oh, de hecho no nos dicen nada, no nos dicen, somos tráiles pegados. No, a Rafa le dijeron, a Rafa le dijeron, que era muy rico, dijeron. ¿Así dijeron, Rafa? Sí, notable, en fin. Bueno, ya estamos viendo que los chicos de KD Team están aprovechando este momento de quietud por parte de los chicos de DATS 9 Gaming y se han llevado ya dos torres, Rafa, cuéntame, minutos de juego, tiempo y oro. Exactamente, nos acercamos entonces a los 28 minutos de juego, sigue exactamente igual el marcador de kill, 16, 11, ganando por 5 kills, el team de Kiev, cierto, de Brasil, y por la ventaja de oro que ahora se aumenta debido a esas dos torres que bajaron, que es de aproximadamente 7k de oro, si no me equivoco. No, perdón. Sí, 7k de oro. Ok, ahí está entonces la diferencia de oro que se está empezando a notar, la verdad. 7k, digamos, un Infinity Edge y media más o menos. Lo más importante es que tienen mucho más nivel, por ejemplo, el team de Kiev en sus carries que los carries de DATS 9 Gaming, lo cual les permite hacer mucho más daño y poder bajarse de las torres así de rápido como lo están haciendo. De hecho, DATS 9 Gaming ni siquiera puede defenderlas. Sí, nada que hacer por el momento, al menos, bueno, a menos que se glancen directamente la torre y quizás nos salgan muy bien parados. Uy, ahí ese Warwick. Un agarre. Ahí está, un agarre espectacular por parte de Morgana. Llega también Grapes, ahí empieza a recibir algo de daño. Wow, está muy resistente, está en mucha defensa. Ahí se alcanzará a flachar. Wow, alcanza el último segundo. Ese Warwick que se escapa con 85 de vida. 85 de vida, realmente increíble. ¿Cuánta defensa tiene? 136 de armadura física y 128 mágica, la verdad. No es tanto, creo yo, para haber recibido el castigo de 5 campeones y aún así no llevárselos. Bueno, es que alcanza a flachar también bastante rápido. De hecho, lo único que lo impide flachar a tiempo fue el ulti de Maokai, que no alcanza a levantar. O sea, perdón, de Maokai, no. De Nautilus, sí. Yo creo que tal vez debieron aprovecharlo de mejor forma, porque si forzaban varón, el equipo de Kiet, ¿cierto? Hubiera tenido que ir a intentar defenderlo con una persona menos, que era el Warwick que estaba recuperándose en base. Si, por eso no decidieron arreglarse así. Ojo que nuevamente van los chicos de KD Team, ¿no es cierto? Hacia el varón, como que hicieron una maie. Se devolvieron. Puede que se repita la acción nuevamente. ¡Uy, casi agarraban a ese Volkan! Se alcanza a tirar su escudo, ¿no es cierto? Y lo hacen muy al menos. Esos reflejos. Sí, realmente increíble. Ahí el stun, directo a Barrex. ¡Uy, uy, uy! ¿Vieron cuánto quitó ese...? ¿Cuánto AP tiene? Sí, ese cubo de Twisted Fate, vamos a ver. 536 AP. 536, la verdad es muchísimo AP. Sí, hace 500 de daño aproximadamente con la Q. Bueno, de hecho hace 600. Con la defensa mágica, unos 500 de daño. Podríamos decir que se baja Graves de 3. Ahí está entonces, Cami, cuéntame. No, mejor no me cuentes nada, porque parece que viene la tipa y no te quiero interrumpir esta vez. Qué bueno, qué bueno que ahora lo piensas dos veces. Están aquí, expectantes los chicos. Están aguardando, rodeando, rodeando absolutamente toda la jungla. Se lanzan una que otra skill. Intentan ahí jarrasear, bajar un poco la vida de los campeones. Y, ojo, Tariq se está aproximando. Ya estaba un poco atrás, se fue a base, de hecho. Y, bueno, ahí están nuevamente lanzándose habilidades como si nada. Esto es básicamente tiempo perdido de leveleo y de creepio como tal. Es decir, están perdiendo oro. De hecho, lo está perdiendo el Team Kied ese tiempo. Porque las líneas están puchadas a favor de el Team Kied. Lo cual le da la ventaja a DAT9 Gaming porque puede creepiar y subir 4 levels. Sí, ojo ahí Maokai, que es un ninja. Se había mostrado, estaba fuera de la jungla. ¡Uyuyuyuy! ¿Vieron cuánto daño le quitó a ese Lock Griffith? Sí, ¿viste? Se lo deja de tejo. Bueno, ahí están los chicos que no se deciden. Están esperando, aguardando a que alguno cometa un error para avanzar con todo. Vemos los contantes Wards. Hoy chicos, les culpen un segundo. Estoy un poco resfriado, mi garganta aquí me está jugando una mala pasada. Vemos que Hanna y Rex intentan limpiar los Wards. Efectivamente lo está consiguiendo. Uy, parece que están a punto de lanzarse, ¿no? Se arrepienten. Ojo, Twisted Fate. Y está yendo hacia Dragon, creo. ¿No? Hacia vos, directamente. Pero ojo, tiene el Hulk. Tiene Hulk. Así que, claro, puede volver rápidamente. Pero Bane no. De hecho, tiene bastante rango. Ojo, pero Bane no. Vamos a ver si es que... Sí, de hecho sí. Sería... Tal vez sería la oportunidad para sacar a Baron. Sí, si ellos pudieran ver lo que yo veo. Claro. Claro, porque ellos están viendo en este momento solo a Twisted Fate en bot. Y bueno, saben que tiene el último, por lo tanto no se preocupan de eso. Pero no ven a Bane ahí que estaba sacando el dragón. Aprovechando estos minutos en los cuales al final no quedó nada. No intentaron sacar Baron, ni siquiera pelearon. Nada. Aprovechamos de avisar de que se abrió la liga de StarCraft II aquí en CyberDeportes.net. Así que todos los chicos amantes de este juego, StarCraft II, quedan cordialmente invitados para que se den una vuelta ahí. Y se inscriban en este torneo que está buenísimo, buenísimo. Bueno, los diseños y toda la información están en el Facebook de CyberDeportes. www.faitsube.comsarisciberdeportes.la Recuerden, ciberdeportes.la Ahí podrán encontrar toda la información y si no, bueno, obviamente directo en el portal www.ciberdeportes.net Bueno, ahí vemos a Hanna nuevamente, intentando limpiar ese guard en varón No lo consiguió, Maokai ahí molestando Pero ojo, se están acercando todos, casi pillan ahí a Volcán solo Veamos que Lord Griffith lo veía, se asustó un poco, se devolvió Ponen un guard, wow, muchísimo daño recibieron en general todos los chicos de Dacia 9 Gaming Otra Q más por parte de Twisted Fate Ahí vemos que se está aproximando a varón nuevamente, pero no se van a arriesgar Yo creo que aprendieron la lección, no se van a tirar a varón hasta que haya una certeza completa Una certeza absoluta de que tienen alguna posibilidad de ganar Uy, ahí está, doble stun, no sé si ha sido la mejor opción Uy, ahí estaba a punto de lanzarse a Morgana que se arrepienta, ahora ya no tiene escudo Es el mejor momento para KD Team avanzar en esta Hanna que lo separa Cae nuevamente Nocturne con su ulti, algo espectacular Miren cuánto daño está recibiendo absolutamente todo el team oponente Ahí vemos un exebu imponente contra Nautilus No sé si habrá sido la mejor estrategia Pero también vemos que Vayne se lanza, dachea, blingnea Uy, miren, 3 contra 3, 3 contra 3 Lamentablemente el daño es a favor de KD para los chicos de Touchdown Gaming Y esto parece que se está acabando, ahí está Queda solo correr por su vida, pero José Warwick no lo va a dejar ir así como así Se está empezando a aproximar de a poco, de a poco También está llegando Tacos Y miren cuánto daño le queda Cuánta, perdón, cuánta vida le queda, ahí está Tenemos Rafa Hey, 6 para el team de KID, ¿cierto? La verdad es que bastante impresionante el daño que hacía esa Vayne Y no logran focusearla debido a que estaba escondida, ¿cierto? Ahí en esos boots, en esos bootches Así que bastante complicado porque ahora van a poder sacar el varón fácilmente Se le complica bastante al equipo de Touch9 Gaming Nos acercamos entonces a los 36 minutos de juego 21-13 luego de esa impresionante team fight, ¿cierto? Ahí en el río cercano a Varón Son aproximadamente, o sea, no, de hecho Son exactamente 8 kills a favor para el team de KID, ¿cierto? Con una ventaja aproximada de 11k ya de oro La verdad es que empieza a aumentar esta brecha de oro que veíamos desde un principio de la partida, de hecho Algún detalle interesante quizás mencionar de que Vayne va 9-3 Solo 3 muertes ha tenido a Vayne 9 kills a favor 249 minions En total ha generado 13.560 de oro Más que cualquiera, de hecho, del otro team De hecho, más que cualquiera por 4k Y, bueno, ahí vemos su win, ¿no es cierto? Tiene Infinity Edge Tiene The Blood Teaster Tiene la Phantom Dancer Tiene Berserk Graves La verdad está prácticamente completa Le falta solo cambiar el Doran Blade Porque además tiene, por si acaso, ¿no es cierto? Un Quicksilver Sash Que le permite quitarse cualquier tipo de CC Que la pudiese anular rápidamente Cami, cuéntame ahora sí Si hay algún saludo, mensaje, aviso, sugerencia de los chicos del chat Ah, la Kami, sí, me foquilló hace poco y me dijo que tenía un problemita que volví al tiro Ah, ok, no hay problema Entonces, veamos, a ver si los chicos quedan algún saludo Vamos a dar una vuelta por el chat Ah, por ahora no veo ninguno Al menos ninguno reciente Está comentando, eso sí De que el estilo de juego de los de Dutch Nine Gaming Tiene que mejorar en lo que refiere a Steam Fight Es decir, mejorar los, el focuseo, ¿cómo se le llama? A la Vayne Pero como comentábamos, ese Quicksilver La verdad le da esos preciados segundos para escapar Sí, y también Triste Fade hace mucho daño Y también es un champion que tiene que bajárselo Tiene que matarlo bastante rápido Debido a que el cooldown de su cueva es bastante bajo Sí, bueno, ahí tenemos un saludo a Rai King Graffy Creo que eso, Graffy De parte de Rai King Graffy Espectacular, ¿eh? Y un saludo único Bastante complicado Sí, ojo, vemos que directamente se tiran en la torre de bote Ahí está, una brutal masacre Miren cuánto ahí está recibiendo Hanan Que, wow, casi salvaba a ese Warwick Miren cuánto daño recibió Logic Demasiado daño, es unos cuantos hits más de Vayne Y Rampage alcanza a matar a ese pobre Maokai Y esto se veía a favor de Dutch Nine Gaming Pero se ha vuelto en contra rápidamente Ahí está, tenemos doble kill Y parece que tiene los días contados Las horas, los minutos Tenemos un triple kill Y parece que Ace Exactamente, otro Ace más para el team de Kiat, ¿cierto? 26-15 va el marcador, ¿cierto? Con una diferencia aproximada de 15k de oro ya 15k de oro y parece que esto está nada más que hacer Nada más que decir Porque está llegando daño al Nexus Y tenemos entonces... GG para el Team Kiat, pero recuerden que esto es una final B2-3 Así que todavía falta mucho Quedan probablemente o posiblemente dos match más Ahí está, tenemos entonces la primera victoria Para a favor del Team KD, ¿no es cierto? De Brasil Así que veremos entonces si los chicos van a guardar Van a plantear nuevas estrategias Nuevos estilos de juego Van a cambiar algo Ya lo veremos pronto en lo que viene del match Rafa, mientras tanto, ¿tú puedes crear la partida, por favor? Sí, estoy en eso Que se acuerde del detallito Sí El detallito Ese pequeño detalle Bueno, vamos a ver si Saurus está disponible Para que nos cuente un poco más Sobre esta espectacular comunidad de MPG Live A ver, sí parece que ahí está Bueno, con la presentación que corresponde Los voy a dejar con uno de nuestro staff Un espectacular miembro Que siempre está detrás de todo tipo de eventos Creaciones, los torneos La Liga Premier, Ciber Deportes, etcétera, etcétera Con ustedes lo dejamos con... Saurus Hola, hola, gracias por la presentación Y estuve viendo el primer match Estuvo excelente Y obviamente, ojalá que esto se alargue mucho más Para que podamos seguir viendo este espectacular juego Sí, ahora Saurus, cuéntame ¿Cómo es eso de la comunidad de MPG Live? Cuéntame un poco ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Bueno, mira En la comunidad de MPG Live Hay una comunidad que se dedica a hacer torneos Como habían dicho muy bien al principio del stream Más que nada para Battlefield Me parece que se llama el juego Battlefield Y aparte hacen torneos de League of Legends Me parece que es una de las primeras comunidades Que empezó a hacer torneos de League of Legends A nivel sudamericano Y por eso nosotros obviamente como canal de streaming Lo estamos apoyando Para que obviamente puedan surgir a través del stream Y eso es lo que te puedo contar acerca de la comunidad Me gustaría si puedes mostrar los brackets Para que la gente pueda ver Por supuesto, el link, por favor Esta... Sí, sí Me parece que antes de esos brackets Que van a mostrar ahí a continuación Había un sistema de grupos, ¿no, Saurus? Si no me equivoco Correcto, correcto Habían 42 equipos en total Registrados en la liga Y solamente 8 son los que pasan a la final Mira, te voy a pasar, Rosario Para que tengas el link Por supuesto Espérate, no sé Ahí sí Bueno, ahí se registraron muchos equipos latinos Estuvo M2Deani Estuvo Elysium Que quedó en las semifinales Team chileno También estuvo Jumad Estuvo Inside Sport Que me parece que uno de los mejores equipos brasileños Que la semifinal perdió contra el equipo colombiano El equipo colombiano evitó que la final de M2Deani Fuera entre dos equipos brasileños Wow, entonces estuvo realmente bueno Estuvo interesante aquí este match Vamos a ver Ya tengo lista A ver Ahí está Oye, sí Tengo lista el bracket Un dato importante también sobre los brackets Es decir que el Team Dutch Night Gaming Está inscrito en esa época, ¿cierto? Cuando se inscribieron como We are not level 30 Pero como muchos ya saben, ¿cierto? Cambió su nombre a Dutch Night Gaming Sí Bueno, ahí tenemos en las pantallas Vemos los brackets ya de las Bueno, a ver Octavos de final Cuartos Y ahora estamos A ver, no Octavos No, esos son cuartos Octavos Y aquí la final, ¿no? Saurus, hola Correcto Sí, sí, correcto Vemos KD Team contra Dutch Night Gaming Cuéntanos un poco, Saurus Tú que sabes un poco más Cómo estuvieron ahí los match Creo que cayó elísimo ahí Ante KD Team Sí, bueno Mira, el equipo KD Team No ha perdido ningún partido En toda la liga de MVG Live O sea Podemos fijarnos en el excelente nivel Que ellos tienen Y a la vez Ellos siempre practican A nivel DSL Entonces obviamente Tienen mucha experiencia en esto Y por el otro lado Tenemos al equipo de Dutch Night, ¿no es cierto? Que antes era We are not level 30 Que sin duda Ellos también tienen un muy buen nivel Lo hemos visto jugando Todos los torneos posibles Aquí en Latinoamérica Pero esperemos que esto se pueda alargar Porque Dutch Night obviamente le pueda hacer un buen segundo partido Y se pueda alargar a una finalísima, ¿no es cierto? Con un tercer game Esperemos eso Y un saludo también especial a la comunidad de MVG Live Que nos permitió hacer stream Y también invitación a todas las otras comunidades Porque próximamente vamos a tener los streams también de un torneo de GG Colombia Para que estén atentos Y obviamente de LA League también que le estamos haciendo stream Y obviamente la Liga de Premier Ciber Deportes que viene mañana Que vamos también a estar haciendo stream Así que todos invitados a poder estar en nuestras transmisiones Sí, ojo, la Liga Premier Ciber Deportes que viene, que está ¡Qué arde, ojo! La Liga Premier Ciber Deportes Season 2 A ver, ¿cómo estarán ahí la entrega de premios? ¿Cómo estarán los participantes? Bueno, la entrega del premio de la Season 1 ya está lista, ¿no es cierto? Bueno, ya les llegó, estuvieron las fotos, ahí estaban en el foro Para que estén listos, listos, listos Bueno, Saurus, eso por ahora A ver si luego te llamamos nuevamente ¿Alguna duda, consulta, algo que decir antes de irte? No, nada, esperaron Green Game Y gracias a ustedes por invitarme Y sigan comentando tal cual que lo hacen Con los ánimos, que eso es lo que les gusta a la gente Ahí está entonces Esas fueron las palabras de Saurus Ahí nuestro especialista en lo que respecta a torneos, eventos, etc, etc, etc Cami, cuéntame, ¿qué se está comentando en el chat? Están hablando de los brasileños Que son muy buenos Ah Y dice que como que les va a ganar Ah Mira todo, ah Bueno, ahí está entonces Los chicos ya están listos para iniciar este match Se viene, bueno, el baneo que A ver, déjenme quedar ahí un poquito los loguitos Ahí está Ya tenemos los vans por parte de los chicos de Dutch 9 Gaming Tenemos a Twisted Fate ¿Por qué será, Rafa? ¿Por qué será que lo marearon? Claramente fue un champion que les costó bastante Por el hecho de que hacía mucho daño Al minuto 30 o menos tenía 563 de AP Y hacía aproximadamente 500 de daño con su club Ahí está Bueno, también tenemos a Dr. Mundo Un champion bastante interesante Que ha resurgido entre las cenizas Porque se ha visto como una faceta En una faceta junglera, Rafa Cuéntame un poco ¿Realmente funciona? ¿Realmente rinde? La verdad es que es un champion que Es bastante rápido, ¿cierto? Y sirve bastante para hacer counter jungle, tal vez Ya que, por ejemplo, su skin no pide maná, ¿cierto? Y lo cual lo hace hacer bastante rápido Y, cierto, su ulti también Que le permite tener bastante regeneración Y velocidad En la jungla Y también le da rapidez al momento de gankear Exacto Y es un champion bastante potente Ahí está Bueno, y por último Al menos por parte de los chicos de Dutch 9 Gaming Tenemos a Kogmao, el Perrito Como dirán algunos Este champion que acrecenta su daño Mientras más vida tenga el oponente También su rango con su W Y su ulti Ahí la... Creo que es como bioartillería Que es como algo así como artillería viva, orgánica Le permite lanzar sus... O buses Como se le llamaría, ¿no es cierto? La milicia Y causar estragos Tras, literalmente Tras las líneas enemigas Exactamente Y por parte entonces del team de Kiet Tenemos ya los tres fans Tenemos a Burgos, ¿cierto? Un champion con bastante rango, tal vez Que últimamente, luego de una... Intel Street Master Me parece que es a Moskufay Jugar un Urgo bastante poderoso en bot Que se armaba entre tanque y daño Y la verdad es que era bastante... Hacía mucho daño Y era muy difícil de matarlo Así que tal vez por eso va elegido ahí ese... Ese Urgo de Ban También tenemos a Nocturne La verdad es que es bastante curioso Ya debido a que este mismo team Jugó la partida pasada con Nocturne Así que tal vez esperaban que... Que el team de Dutch 9 Gaming Les jugara la misma estrategia que jugaron ellos Con Twisted Fate y Nocturne Y por eso tal vez lo banearon para prevenir eso Y por supuesto también Chen Como lo dije en el primer encuentro Un champion que tiene... Que te da esa facilidad, ¿cierto? De poder puchar una línea Y a la vez estar en la teamfight debido a su ulti Lo cual le da bastante ventaja a un team Ahí está entonces Tenemos ya los Bans de campeones por ambos lados Los vuelvo a mencionar Twisted Fate, Doctor Mundo, Kogmao, Urgot Nocturne y Chen Ahí está todo lo que es Bans respecto a este encuentro Ya vamos con la selección de campeones En la parte izquierda de su pantalla Desde arriba hacia abajo Tenemos a Logic Que ha decidido ir con Chibana de Half Dragon Es decir, la media dragón Esta Champions se caracteriza por su habilidad en la jungla Y como no también Por transformarse en un dragón En pleno campo de batalla Ni Ale se transforma en una puma, creo Bueno, ahí Chibana se transforma en un dragón Nada menos Sí, era un gato Y ahí entonces se transforma en un lagarto volado Claro Bueno, en fin, ahí está Tenemos a Chibana Después le voy a contar un poco sobre su historia La verdad es bastante buena Muy interesante De hecho tiene un juego ahí con Jarvan En fin También tenemos a Lord Griffith Que ha decidido ir con H Ahí el champion Con AD Rango por excelencia Podrían decir Fue uno de los primerísimos primeros que salió Y bueno, tiene sus habilidades bastante destacables Como por ejemplo Su flecha de cristal encantada ¿No es cierto? Que le permite cruzar Trascender las nubes La frontera La montaña Los árboles Los minions Absolutamente todo Para llegar donde el champion O en este caso el summoner quiera Y con algo de habilidad Aceptar un golpe certero Perdón Que pueda anular completamente a su rival También tenemos a Cole Que ha decidido ir No sé si nuevamente Creo que Cole fue adelante con Hanna ¿No? No Estoy seguro De hecho me parece que Hanna ¿El último ponente? Fue el equipo de Ikev con Hanna Sí, por eso quedaba con la uva Bueno en fin Aquí tenemos ya a Hanna Un champion Que realmente Si se sabe usar Puede causar Mucha molestia En bot ¿No es cierto? A la de contrario Ya que puede absorber Con su escudo El daño que intente causar Y si es que es necesario Las teamfights Cuando se vea en aprietos ¿No es cierto? En apuros Con su mozón Los puede alejar Absolutamente O incluso acercarse Si fuera el caso ¿Qué tenemos por el otro lado? Sí, por el otro lado Entonces tenemos al teamkid Que ya ha hecho cuatro Es pick de hecho Tenemos a El summoner Volkan ¿Cierto? Que decidió elegir A Alistar El cual probablemente Lo vamos a ver En bot ¿Cierto? Super Un champion Que tiene una combinación especial ¿Cierto? La W y la Q El combo de Alistar Podríamos decir Que es capaz de empujar ¿Cierto? Un poco al enemigo Y a la vez Stuniarlo Dejándole inhabilitado Por varios segundos Y también tenemos Entonces a Rex Con el champion ¿Cierto? A D Que va a ir bot En combinación probablemente Con este Alistar ¿Cierto? Grace Un champion Con mucho daño Con mucho burst Que seguramente Va a poder aprovechar Fácilmente Esos segundos De In ¿Cómo se dice? In 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 No a ver De 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 stun ¿Cierto? Que deja Alistar No sé ¿Cómo lo diré Y contrario De In In A ver De In A ver In Inevitabilidad No en fin Lo vamos a pensar A la vez A la casa Claro Entonces Inhabilitar Ahí está Inhabilitar Claro Tenemos al Somnertaco ¿Cierto? Inhabilita Que va a ir Con Que va a ir entonces Con Udir Jungla ¿Cierto? Un champion Que bueno Como sabrán ¿Cierto? Del Druida del Bosque Tiene bastantes Estancias diferentes Cada una con su Particular característica ¿Cierto? Estando la de Oso Probablemente la vez importante Al momento de los Ganks Por lo cual lo hace Bastante Poderoso También su Gank ¿Cierto? Que le aumenta su velocidad De movimiento Y También El golpe Que da Estudiar al enemigo También tenemos Al Somnert Jao ¿Cierto? Que va a decidir Con Galio Un champion Probablemente lo veamos Entre AP Y Magic Resist ¿Cierto? Un counter AP Podríamos decir ¿Cierto? Un champion Que gracias a su pasivo Es capaz de armarse Con mucha Magic Resist Y a la vez Obtener daño Gracias a su pasiva Como ya lo dije Que le Transfiere Cierto Parte de su Magic Resist O sea De hecho Mientras más Magic Resist Tenga Él va ganando AP Lo cual lo hace un champion Bastante tanque Sobre todo para ir En una Midlane El detalle El detalle Ojo El detalle interesante Es su skin épica Su nueva skin épica Sí Que salió hace poco Que me cerró ahí La gustó justo porque Empezó a cargar El Gatekeeper El guardián del portal ¿No cierto Galio? Y a mí en lo personal Sobre todo su última Me gustó muchísimo Un skin Que yo diría Yo de hecho Creo que es la única Skin legendaria Que me ha llamado Así realmente La atención Como para comprármela Ahí está ¿Y qué tenemos al final? Sí Entonces al final Tenemos cierto A la revolución Podríamos decir Muchos Muchos Dicen Pero que está pasando Porque una Kyle ¿Cierto? Nunca la habíamos visto Bueno Les puedo comentar Que Kyle es uno De los champions Más poderosos En Me ha tocado jugarlo Esta última semana Cierto Después del buff Que me parece Que fue el patch No el anterior No el que pasó recién Sino que el anterior Cierto Recibió un buff Bastante grande Y lo cual Lo ha convertido En un champion Que hace mucho daño Y gracias a que Prácticamente Su skill De poder Cierto Su Q Que escala por AD Cierto Y que hace bastante daño Y en la vez Deja lento Su W Que le da velocidad Y su E Que le permite Atacar a distancia Entonces una combinación Prácticamente perfecta Para aniquilar Cualquier champion En top Sobre todo Si es que Este champion En melee Como en el caso De Olaf Cierto Que tenemos En esta ocasión Ya que Kyle puede hacer Incluso Pegarle Mientras Olaf está Intentando gripear En la torre En su misma torre Así que la verdad Es que un champion Que al parecer A mi parecer Por lo menos Va a ser el próximo champion Que hagamos baneado En ranked Luego de que se descubra Todo su potencial Efectivamente Bueno Ya terminando Con la selección De campeones Por el otro lado Tenemos a Lulus Swat Que ha decidido Ir con el vikingo Con el macho recio De Berserker Olaf Este champion Que realmente Con su Q Ojo Ultra mega Regreté Contra upiada Lo debo decir Si Si No es que Lo está hablando De experiencia personal No para nada Pero la Q Pucha Pucha que veo fuerte Porque realmente En top Me ha costado Mucho ganarlo Un Olaf Su Q Realmente Como les comentaba Puede lanzarse de rango Y además Atraviesa absolutamente Todo el radio Y no disminuye el daño Ojo Es una de las pocas skills Que no disminuyen el daño Sin importar Cuantos objetivos Acierte Y eso sin considerar De que su E Es True damage Así que sin importar Cuanta defensa te hagas No habrá problema Olaf Lo atraviesa Bueno por último Ya tenemos a Irving Tape Que ha decidido ir con Disculpe un segundo Ahí está Kartus Que es el champion Que ojo con su skin Ahí Green Reaper Kartus Se transforma en la muerte Y ojo que Con este skin Y su town No es cierto Que dice que te agregará Su lista Tendrás que tener mucho cuidado Porque ahí la muerte Te perseguirá Hasta el infinito Recuerden que Ese ulti Ese ulti Que algunos aman Y que otros odian Requiem Sin importar Las distancias Sin importar Las fronteras Te llegará el daño Si o si Así que muy atento Cuando juegues Contra un Kartus Porque si de matar Se trata Él es un especialista Ya estamos casi Rafa Solo 5 segundos Si Solo 5 segundos Bueno 3 Ahora para que Empiece el match Hoy también hay que Hay que decir algo Que no hemos nombrado De hecho Todos nuestros cursos Cierto Para aprendernos Toda la skin Del juego Se fueron A prácticamente Al piso Al tacho Porque ahora De hecho No sé si Estás viendo ya La parte Sale el nombre De la skins De la skins O sea Perdón De la skins Si O sea Que todas Esas semanas De aprendizaje Erudita Que tuvimos Para saber Cómo se llamaban Cada uno De los skins Fueron en vano Sí Exactamente De hecho Cosero Creo que me mente Cómo perdón Me mentiste Y me dijiste Que habían arreglar El bug De que la La pantalla Se iba Hacia un costado Y no Me acaba de pasar Muy bien Te felicito Entonces tú eres La primera persona Que a después De arreglar el bug Le sigue funcionando Espectacular Claro Te felicito En fin Ahí está Acaba de cargar Mientras Rafa Arregla su pantalla Es un fail Que nos da De vez en cuando Reload En lo que respectamos A espectador Que uno abre El match Y como que se corre Como que se va No te obedece Definitivamente Se desaparece La pantalla Un rato Se corre Corsario Dime Te acuerdas Que tenías Un problema Cuando estábamos Viendo el stream Como cuál De tu micrófono Que sonaba Como un helicóptero Pequeño Dando vuelta Y a él mismo Volvió Muy bien Vamos a ver Si se puede Solucionar al respecto Pero Bueno Espero no sea Tan molesto Por ahora A ver A ver Vamos aquí Jugar un poco En la mesa De mezclas De hecho Es raro Porque yo Por ejemplo Estoy en Teams Free Contigo Y no No la escucho Pero al parecer En el lightning Si se escucha Quizás tienes Problemas auditivos Muy bien En fin Ya volviendo al tema Del juego No es cierto Aquí tenemos A los chicos De Dutch 9 Gaming Que se están Ahí Parapetando Podríamos decir En los boots De top Esperando Quizás A esa Kyle Desprevenida Que pueda ir A hacer un Face check Uy ahí la van a ver Si me parece Uy 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 ¿Se atreverán a avanzar Ahí al lado De la tonne? Si la verdad Ese First Blood Le va a dar La ventaja Bueno a ver Se lo llevó Ash Así que Veamos Ahí está 905 De hecho Volvió a base Y se compró Un Dorian Blade Dorian Blade Si ¿Marcará la diferencia Ese Dorian Rafa? Probablemente Si La verdad es que Partir con Dorian Blade Si ya te ayuda Bastante A mantener O sea A gripear fácilmente Con los pinions Y más encima Tener la La ventaja De la velocidad Que aparte de eso Tiene un bonus Por el efecto Del pasillo de Hanna Yo creo que Le va a dar Mucha mucha Dejada Efectivamente Ojo que Vemos Ya llegando A cada uno A sus respectivas Líneas Vemos que Cae Bueno Ahí algo Magullada Quizás Con unas plumas Menos El Batop Después de ese Ganqueo Sorpresivo Yo me imagino No se lo esperaba Para nada Ahí junto Con ese Brolaf En la piel De Luluz De hecho Creo que Me equivoqué En el momento De decir La firma Dije que era Que era el team Kiev Porque me quedé pegado Con el partido Anterior De hecho Ahora El team Azul Cierto El team De Dach De Dach 9 De Dach Ajá Que ellos Segan Bueno Ahí vemos En medio A Galio Con la skin Legendaria Ahí lo podemos Ver Ojalá Bueno De seguro Va a voltear En algún momento Ahí lo vamos A estar Enfocando Para que se den Cuenta Que en realidad Está Muy muy buena De la skin Al menos El ult Algunos Me comentaban De que no Cambiaba mucho Yo creo que Si Ahí lo van a ver Ustedes Lo dejo a su criterio Y mientras tanto En bot Vemos ya A esa H Algo No sé No alcanza Ser fideada Pero con Una poquita De ventaja Ahí con Una Dura En Blade Versus A ese Graves El imponente Graves Que está Ahí Crepeando Como los dioses Veamos Cuanto va La diferencia De minions En bot Rafa Si Tenemos Una axe Con 12 Minions Y Un Graves Con 12 Minions La verdad Que bastante De hecho Iguales Si En Creeps Bueno Ahí vemos Volcán Que sigue Dando Ahí Dándole Duro A esos Graves Bueno Podemos ver La facilidad Que tiene Udir Jungleando No sé Si tú me puedes Comentar Para ti Al menos Como gusto Personal ¿Cuál es El junglero Que te es Más fácil Junglear Vale la redundancia No que sea Más efectivo Sino que es Más fácil Personalmente Lo único que me sirve Es un Nocturne ¿Nocturne? Porque Si Después de Cambiar la jungla De hecho Hace unos meses O atrás Ya No he podido Junglear Más De hecho Es muy difícil Junglear Y Lo único Que he Jungleado Desde ese Momento Es un Nocturne Podríamos Decir Entonces Que si Para ti Con Nocturne Es Junglear O sea Si Para ti Junglear Con Nocturne Es Salir 0 10 Y Para ti Eso Es Un Jungleo Fácil Colear Con Warwick Y Nos vamos A elogiar ¿No? De hecho Probablemente Si Muy bien Pero Esa partida Con Nocturne Fue Justo Justo Algo había Pasado Ahí No Nada que hacer Si Fue la única Mala No me pueden Acusar Por eso En fin Chicos Recuerden Que están Viendo Este partido Por Es Gaming TV Gracias a Cyberdeportes Recuerden La división Especializada De Loldes Buenos Mías A todos Les Agradeceríamos Que hicieran Una vuelta Por nuestro Facebook www.facebook.com Slash Buenos Mías A todos Ahí Si le dan Un like Estaríamos Encantados Recuerden De que En dicho Facebook Puedan Encontrar Toda La Información De Los Matches Que Se Vienen Las Incripciones Para Showmatch De La Gente Etc Veíamos Ahí Esa Chivana Esa Logic Que Se Aproximaba Pero No Tienen Guard Ojo No Tienen Guard Los Chicos De KD Jim De De Yo creo Que Iba Ponerlo Y Chivana Pensó Que Tenían Guard Si Se Fue Decidió Valiar Vemos A Polkan Que Se Está Proximando De 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 Se Mantiene A Distancia Con Esos Chubi Asesinos Así Que No Hay Problema Pero Esos Chubis Que Te Comiste Todo Y No Me De 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 Cartus, porque lo deja ahora en ventaja para las otras líneas que ya va a cantear un UDIR que no va a tener flash. Sí, efectivamente. Ojo, vemos también en top que, como ya es habitual, algo muy común, ¿no es cierto?, de que están en su mundo, están en su propio planeta, no han ido a otras líneas, se preocupan de gripear como corresponde, y hasta el momento no se ha visto mayor ventaja para ninguno de los dos lados. La verdad es que Kale tiene bastante buen early, y lo demostró también frente a Olaf, que tuvo que usar sus tres pociones bastante rápido. Sin embargo, luego vacío bastante rápido y Olaf alcanzó a agarrarle un poco de ventaja, tal vez, en Clips. Sí, bueno, ya llevamos 7 minutos de juego, cuando, perdón, vamos 1-0 a favor de los chicos de DACH9 Gaming. Recuerden de que ese primer kill fue un gankeo en top a Kale, que no se lo esperaba para nada, y ahí está. Entonces, 7 minutos y medio de juego ya, seguimos con la misma First Blood, cierto que hicieron ahí en top al minuto y medio a Kale, y tenemos que el team de DACH9 Gaming tiene una ventaja aproximada de 0,6K de oro. Sí, 0,6K de oro, la verdad, no es mucho, es lo justo diría yo, por una sola kill, así que nada que temer. Cami, cuéntame mientras tanto, ¿qué se está comentando? No me cuentes nada mejor, a ver, veamos si Udyr quiere hacer algo, ¿no? Solo se pasea, vemos que Chivana también se acerca, pero hay un guard ahí, ojo, hay un guard, y esto le puede costar la vida, y así es que se lanza directamente, uy, no, muy buena, wow, se lanza directamente con la posición de Volkan, y ahí vemos, en plena acción, el ulti de Gale, ese imponente guardián de que lastima muchísimo a ese Kartus, y esa Chivana le da el tiempo suficiente para que Volkan se alcance a escapar. Bueno, ahí vemos que se salvan entonces los dos, Rafa. Sí, salvan los dos, luego de que ambos gankearon de ese momento. Otro, digamos que un Alifert que hacía la combinación, mientras tanto, era la batalla ahí en medio, y... y alcanza a hacerlo un poco de daño. Wow, miren, miren ahí ese Gale, wow, los días contados, brutalmente más sagrados por Irving Tape, y su ulti, Wreck-Em. Lo vimos, eh, que se apresuraba un poco, se abalanzaba sobre la torre, y quizás algunos decían, ¿pero por qué? No lo hagas, Kartus, no, pero no lo sabían nada que era lo suficiente para poder volver, y luego, va a ser un Wreck-Em, se lo lleva para la casa, aumentando ya la diferencia, dos a cero, wow, en top, veíamos ese aquel que caía, que nos perdimos, lo vemos enseguida, ahí está, veíamos que ese aquel estaba corriendo por su vida, ese Olaf, que también usaba Ghost, y por qué corre para el otro lado de la torre, y estaba corriendo rápidamente, y wow, el trueno, implacable, causa mucho, ahí está, tenemos entonces un tres a cero, Rafa, volviendo ya a la actualidad. Exactamente, nueve minutos y medio, tres a cero, ganando el equipo de Dark Knight Gaming por tres, eh, bueno, por tres, tío, obviamente, eh, contra el equipo de Kiat, ¿cierto? Y por una ventaja aproximada de 2k de oro, o 1.5. Sí, efectivamente. Ahm, Cami, cuéntame, ¿cómo va la votación en el Facebook? No, me pidieron una nueva votación. Ah, y tú siempre ahí, muy obediente. Bueno, entonces, entonces, espera, 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 entonces cuéntame, ¿quién ganó la votación anterior? Dutch. Dutch ganó con 29 votos. ¿Contra? 17. Uy, igual estuvo bastante cerca, eh, así que no se ha dicho nada todavía, ahora viene el segundo match, la diferencia la está teniendo Dutch Knight Gaming, y, eh, ¿cómo va esa, bueno, la acabas de hacer, la encuesta? ¿Contra un poco? Sí, pero tiene, Dutch, tiene cuatro votos. ¿Contra? ¿Cero? Ah, ya, ok. Bueno, está recién comenzando, el match también está recién comenzando, así que hay que darle unos minutitos para que los chicos puedan postear. Bueno, ya está, entonces, vuelve a medio ese, ese galio, algo lastimado, algo resentido, pero ojo ahí, Volkan, que quiere vengarse de la muerte de su camarada, yendo a ese kartu que se mantiene siempre rezagado, siempre atrás. Oye, ¿en Tom? Sí, miren, ahí veíamos a Brolaff que intentaba asesinar a esa pobre Kaylee, y parece que lo va a conseguir con el ulti de Kartus, wow, se gelean el último segundo, 34 de vida, la verdad, de hecho justo le alcanza el cooldown, porque no tenía cooldown para hacerlo antes. Sí, creo que un mejor timing no pudo haber sido, realmente increíble. Y en bot, mientras tanto, veíamos el ganqueo por ambos lados, esto es un 3 contra 3, pero esta vez se lleva la ventaja, o se lleva la kill, los chicos de KD Team, y ahí está, ese dragón no solo llegó para morir, o en realidad para hacer morir a Hanna, porque un pumas, pero ojo, viene ese kartu, viene ese kartu, viene con todo, tira el muro del dolor, se aproxima ahí Chivana, pero no, los chicos ya están demasiado atrás de la torre, están rezagados como corresponde, y mientras tanto, viene Galio, ojo, viene Galio, están muy heridos los chicos de H&G, esa H junto con esa Chivana, si llegan a toparse con Galio, y los chicos de Bot se les complica, pero no, ya se dio cuenta Galio que es muy tarde, es demasiado tarde para tirarse, y no se va a arriesgar directamente. No, y aparte, eh, si, kartu está haciendo bastante daño, y Galio aún no tiene suficiente magic resist como para defenderse, más encima que Chivana, que no hace magic damage, iba a hacerle muchos daños si se encontraba ahí con Galio. Efectivamente, bueno, ya van en 12 minutos de juego, 3 a 1, la diferencia se equipara un poco más, eh, para los chicos de KD Team, no es cierto, de Brasil, pero aún mantiene eso sí, la diferencia de, en este caso, 2 kills a favor, los chicos de DATCH9 Gaming. Sí, de hecho, la diferencia es solo de 0,5 acá, de oro. Sí, recuerden chicos, que si ustedes se perdieron algo de este encuentro, o simplemente quieren revivir este espectacular match, lo pueden hacer por nuestro canal de YouTube, no es cierto, eh, www.youtube.com.com.ciberdeportes, ahí, eh, hay una lista de reproducción dedicada a Buenos Mías, a donde están todas las emisiones que hemos hecho desde los primeros días del mes de abril, así que estén muy atentos, nos cambiamos al modo youtubero, podría decirlo de alguna manera, así que si tienen ganas de ver un match, un encuentro bueno o unas jugadas precisas, los invitamos a que visiten nuestro canal, y por supuesto, se suscriban. Vemos que Chivana está ahí en posición, pero se aburrió y literalmente se fue a base. Mientras tanto, también vemos que en medio, Irving Tape aprovecha estos momentos para llevarse unos cuantos raids, algo de oro adicional, y ese Galior que puchea y puchea para llevarse unos cuantos creeps. ¿Cómo va el conteo de Minion en medio, Rafa? Sí, de hecho, eso mismo estaba revisando recién, tenemos un Kartos con 127 Minions y un Galio con 127 Minions, bastante parecido para llevar 13 minutos de juego ya, acercando a uno de los 14, solo una diferencia de 10 Minions. Efectivamente. Cami, cuéntame qué se está comentando en el chat, alguna duda, consulta, aviso, mensaje, sugerencia. Saludos. Muchos saludos. Adelante. ¿Seguro que hay tiempo? Creo, no sé, veo ahí una que hay algo preocupada, pero no se salvó, ya, cuéntame más. Sí. Saludos a Shadowgamer, a Blackplay4, a FUTO21, al clan de veterans, también un saludo al niño que tiene un nombre muy extraño y me ha pedido saludos por todo el stream, y a Dreamreina. Saludos al niño con un nombre extraño, ¿ok? ¿Ya? Sí. Dando un indicio, por lo menos, para que se entiendan, porque seguramente muchos mandaron saludos y dicen, oh, mis niggas están extraños. En este momento de estar todo deseando un saludo muy extraño. Claro. Sus niggas muy extraños. Ahí, a Númercio 25. Ya. Y a... Christian. Ahí están entonces los saludos correspondientes. Mientras tanto, Bot, miren, ese daño increíble. ¡Wow! Un ulti directamente en la cara de ese pobre Alistar. ¿Vieron cuánto daño Bruce Damage creó ese Graves? Realmente increíble. Hanna se ve apresurada a lanzar su escudo. Mientras tanto, alcanza a voltear a Kartus, pero no, no es suficiente. Este, no sé si fue para ahuyentarlo más que nada. Creo que fue para top, que nada. Sí. Uy, sí, también, miren ahí. ¡Wow! Muy bien jugado por parte de Olaf. Se salvará. Claramente, nada que temer. Ese macho vikingo recio. Ese Olaf se lleva el kill. Gracias a su combinación de skin en especial. A su reckless swing, que es ese rayo con True Damage, Rafa. Realmente duele. Sí. De hecho, el nivel 5 ahora está haciendo 340 de True Damage. Sí. Y ojo que... Bueno, no es que simplemente haga ese daño y me las llevo así nomás. Porque también se le devuelve algo. Se le devuelven, de hecho, 136. Bueno, en realidad no es que se le devuelven, sino que el costo de la skill es 136 de vida. Sí. Creo que en su momento, antes de que pusieran como que ordenaran la skill, vieran más información, etc. Creo que decía algo así como que el impacto del rayo era tan fuerte que causa daño a sí mismo a Olaf o una cosa así. Bueno, entonces ya tenemos a Corsario que empezó a mentir. Bueno, perdónenme, yo quería, pero ya me de la Duster no... Entonces ya nos acercamos a los 16 minutos y medio, 4-1 al marcador de kills. Tiene skills en ventaja para el team de Dutch Nengaming con una diferencia aproximada de un K de oro a favor. Ya vemos en bot, mientras tanto, que está aproximándose esa H. Veamos que tiene buildeada. Tiene una Seal, 3 Doran Blade y una Pickaxe ahí, la picota asesina, que le da un total de daño de 150, lo cual es considerable. Ojo, mientras tanto vemos a esa Chivana en posición que ya guardaba ahí. No sé si se esperaba que se tirara en la torre o algo así. Porque mientras vemos a ese Udyr que limpia el ward que estaba ahí en esas plantillas, mientras pone la suya, su propio ward. Y vemos que Kyle baja, Kyle baja y deja la torre de top sola. Probablemente va a intentar a Dragón. Y espero que se lo lleven, si no les va a costar muy caro. Ojo, probablemente sí, pero Olaf no tiene tele, y al parecer no va a querer bajar. Sí, no, de hecho ya no bajó. Y parece que ahí está, tendremos Free Dragon. Hoy veremos una Chivana ahí haciendo una volada artística. No, no lo fue. No se tiró ahí con su planeo asesino. Y ahí tenemos entonces Free Dragon para los chicos de KD Team. Mientras tanto, Olaf creepa de lo lindo. Incluso, se da la libertad de robar algunos golems de la jungla. Y se lleva a la torre, finalmente. Sí. Eso lo deja con... Bueno, se mantiene más o menos la ventaja de un KD oro para el Team de DACH 9 Game. Sí, bueno, no sé si recordaban que les iba a comentar un detalle de Chivana. Bueno, así como muy muy resumido. Bueno, hace mucho tiempo... Bueno, Chivana salió después de Jarvan, ¿no? Resulta que la historia de Jarvan... ¡Uy! Un segundo porque vemos en medio esa Hatch que ultea. Le da directamente en la cara. Y ¡oh! Y yo pensaba que se salvaba. No es así. Lo quieren perseguir hasta el infinito. Pero parece que fue demasiado osado. Esa Chivana puede pagar lo caro. ¡Mira ahí el ulti galio! ¡Espectacular! ¿Cuánto daño está recibiendo ese logic? Parece que va a caer. Efectivamente, Yana llega un poco desfasada. No alcanza a ultear para salvar la vida. Y ahí tenemos entonces el segundo kill a favor de los chicos de KD Team. Sí, la verdad es que bastante... O sea, un poco tarde llegó el ulti ahí de Hanna. Podría tal vez haber salvado a esa Chivana. Y o si no lo hubiera tirado, de hecho, tal vez podrían haberse llevado la kill de Odir. Efectivamente, y ojo que ahí vemos nuevamente la mala educación de los chicos que están contando mi historia. ¿Me interrumpen? En fin. Vamos a hablar después con la fin. Sí, vamos a hablar con la fin. Ahí vemos Bitacos que está molestando a Ash con su risa, ¿no es cierto? Y bueno, esta ventaja, entre comillas, que tuvieron los chicos de Dutch 9 Gamer al principio parece que ya no se está viendo tanto. De hecho, en oro, en oro están abajo, a pesar de llevar kills a favor. Más kills. Sí. Sin duda, ese dragón probablemente lo dejó más abajo. Bueno, también se ve reflejado en la forma de grepear, ¿te da? Se nota claramente que entonces el team de Kiet, ¿cierto? Debe tener mejor CS que Dutch 9 Gamer. En general. De hecho, se puede ver con Kalio que tiene una ventaja aproximada de 30 kills a Karthus. Olaf tiene 20 kills de ventaja. A Kale ahí, por el caso, como es al revés, ¿cierto? Dutch 9 Gamer tiene más de clips en este caso. Y Ash tiene 157, mientras Graves tiene 177. 20 clips también de diferencia. Por eso podemos ver que el team de Kiet, ¿cierto? Iguala en oro a Dutch 9 Gamer, a pesar de ir dos kills a favor. Sí. Oye, ojo ahí. Esa Ash junto con ese Graves está recibiendo muchísimo daño. Ash tiene que usar Heal. ¡Wow! Pero el ultea le da tiempo suficiente para salvar. También usa Heal. Ese Graves, el ulti. El rey, que es un imparable. Y está brutalmente más sagrado. Abrazando los suelos ese pobre Graves. Llega Alistar intentando socorrer algo tarde. Ultea para salvarse. Esa hana que le impide el paso. Muy bien ulteado. ¿Será suficiente? Ese... ¡Wow! Espectacular Alistar que intentaba salvarse con todo lo que tiene. Pero llegaba a Chivvana para absolutamente quitar toda esperanza de salvación. Sí. De hecho, ¿sabía lo que me recordó de eso? A mi tiempo de cuando jugaba con Mordes, ¿cierto? Y flashaba para tirar el ulti y darme el kill. Claro. Es mentiroso. No, no, no. Sí, de hecho, eso es una historia verdadera en la cual gastaba todo lo que tenía cuando el champion que quedaba ahí tenía como 10 de vida. Flashaba para robar. Era increíble. Sí, era muy gracioso porque llegaba... No, uy, sí. Muy, muy gracioso, la verdad. Lo pasaba, pero espectacular cuando nos robaban los kills. Me acuerdo una vez cuando estaba jugando con Fanta. Y él ultió a un... No me acuerdo que era, creo que era un mundo top. Y él estaba jugando con Malchazar. Y yo fui, flasheé y el mundo estaba en nadie y así se iba a morir por el veneno, entre comillas, ¿cierto? Que deja Malchazar. Y flasheé y digo, mío, ¡pah! Y el teo y me llegó el kill. Sí, sí, la verdad. Yo todavía recuerdo esos días en los cuales robaba los kills como los dioses. En fin, tiempos aquellos. Ya los chicos de DATCH9GAMING nos están acercando a VARON. Y parece, parece, parece que tienen la posibilidad de llevárselo. Ya le queda mitad de la vida. Los chicos de... No van a alcanzar a llegar. Sí, claro, de KTT están demasiado replicados. ¡Y ojo! ¡No! Llegaron demasiado tarde y esto les puede costar el juego. ¡Oh! Y lo hacen vulnerables en el último segundo. Pero no será suficiente. Llega Kale, le ultea. ¡Oh! ¡Miren cuánto daño! Doble kill a favor de ese macho vikingo. Empezando a causar muchísimo daño. ¡Cae! ¡Cae! ¡Ojo! ¡Cae! ¡El... ¡H! Perdón, ahí caía. Y mira con cuánto queda. Y de hecho cayó solo a manos de Kale. A pesar de que Kale no tenía su ulti para evitar recibir. Tanto daño de H, ¿cierto? Y aparte H estaba con su support al lado. O sea, con el escudo de Hanna, por ejemplo. Y a pesar de todo eso, Kale se lleva la kill. De hecho queda con un poco menos de la mitad de la vida solamente. De hecho, no sé si notaron. Porque yo esa pelea la vi ganada para los chicos de... En primera instancia la vi ganada para los chicos de... DATCH9 Gaming. Pero, no sé, quizás ahí la podrán ver ustedes en YouTube. Para no tener que retroceder tanto, ¿no es cierto? Pero creo que la clave estuvo en que Kale ultió a Udyr. Y Udyr estaba a punto de morir. Al ultiarlo, los chicos de DATCH9 Gaming se desesperaron. Y como que en vez de seguir peleando con los demás porque Udyr iba a morir solo. Le empezaron a tirar el skill que fueron pérdida de tiempo. De daño. Fueron pérdida de daño ahí al resto del equipo. Porque no moría Udyr. No moría. Claro, está el ultiado por la Kale. Bueno, entonces, 23 minutos y medio de juego. Tenemos al Team DATCH9 Gaming con Varón. Una diferencia de 4 oros a favor y 3K de oro a favor aproximadamente. Sí, ojo que aprovechan esta oportunidad de, bueno, de que 3 de sus jugadores tengan Varón para puchar medio rápidamente. Y ojo, van a Dragón. H está quedando algo rezagada. Ya tendrá ulti. Sí, ya lo tiene. Ojo, ya lo tiene. Ahí está. Un ulti. Wow, se lo come. ¿Quién no debería ser? Ese Alistar. Y esto empieza a ser una brutal masacre. Miren cuánto años están recibiendo absolutamente todos los campeones. Un ulti. Muy bueno por parte de Kale. Miren ahí subir que estaba a punto de caer. Lo estunea. Empieza a correr. Wow, miren. 4 contra 4. Y esto ya ahora se transforma en 3 contra 4. Un doble kill por parte de H. Esa Chivana que persigue hasta el infinito y más allá. Está Galio ahí aguardando. Y aún no se decide nada. Aún no se decide nada. Aún pueden volver y seguir peleando. Galio tiene ulti todavía, de hecho. Sí, pero puede salir. No creo que dura mucho. Wow, miren ahí una Q. Casi, casi se llevaba a Hanna. Era unos 2 o 3 hit y moría. Pero ese Wall of Pain le da el tiempo suficiente. Y se roban. Creo que se lo roban. Creo que se lo robaron. Y ojo, miren la Q de Kale. Le dan mucha relentezación. Mucho daño recibiendo esa Chivana. Llegaba Graves para espantar un poco. Y a pesar de todo, a pesar de quedar con un kill abajo. Le salió, creo que a favor. Por el petraco. Pero se lo robaron o no? Porque la diferencia de oro de hecho aumentó. Wow, muy bien jugado ahí Galio. Creo que sí, no me alcanzo a fijar. Pero ojo ahí el detalle. De hecho yo vi los números que salieron encima de Galio. Sí, yo igual. Pero no sé, tal vez Modo Espectador me está jugando una mala pasada. Porque me parece que Team Dash 9 Gaming llevaba 2K de oro a favor. Y después de Dragon llevaban 3. Ahí quedamos con la duda. Pero ojo, esto no se queda así. Tal vez fue por la Teamfight. No simplemente van ahí, a pesar de perder a un jugador en ese dragón. Van directo a la torre intentando llevársela. Tal vez puede ser que no haya visto el oro cuando, después de esa Teamfight, ¿cierto? Donde ganaron por un kill, Dash 9 Gaming. Bueno, no sé. Después de que me pasó lo del bug de que se me quedó de repente. Por ejemplo, cada vez que salía un champion que ganaba oro. Se quedaba pegado en la pantalla. Y no se salía nunca. De hecho, después terminé ahí con la pantalla así como llena de números. Sí, en todo caso, no sé si alguno de los chicos que nos están viendo en el chat. Comparten el hecho de que creo que Jorick ha sido la perdición de Riot. En lo que respecta a parches. En la perdición. Champion nuevo que sale. Jorick queda inutilizado por como uno o dos días. O algo pasa con el ulti de Jorick y el mono nuevo. Pasó con, al menos con los últimos cuatro. Pasó con Ekarim. Pasó con, a ver, con los últimos que han salido. Wow, se me da el nombre. Con Fiora también pasó. Bueno, de hecho, hay un video increíble de un Chogat que muere como 800.000 veces. En fin. De hecho, tal vez por eso han emplazado tanto el parche de Varus. Porque quieren corregir ese error antes de que salga. Uy, esa flecha es muy buena ahí. Se tira con todo ese olas. Wow, llegan los dragones. Wow, flecha el último segundo. Pretiene exhaust. No creo que se acase a salvar. No es así. Y ojo, el ulti de Kharthus. Quizás algo desfasado, pero para asegurarse. Se tendría que asegurar que no se salvaran de ninguna manera. Sí. Y empieza a ganar ventaja. Ahora lleva dos torres abajo a favor. El team de DACH9 Gaming. Sí, dos torres abajo. Y esto se les está complicando un poco a los chicos de KD Team. Aunque aún, como es muy habitual en estos juegos, no está nada ahí. Por supuesto. Aquí el primer equipo que se equivoca y si el equipo contrario lo sabe, aprovechar de la manera correcta puede cambiar drásticamente la dirección de la partida. Kami, mientras tanto, cuéntame qué se está comentando en el chat. ¿Alguna duda, consulta, aviso, sugerencia, mensaje? Más saludos. Ajá. Saludos a Juan Manuel de la Serena, a Diego Albo19, a Gordo Buda también, a El Sensual Spell también. Ok. Y a Dante. Y nuevamente a ShadowGamer94 y al placer. Ahí está entonces todos los saludos entregados directamente de los labios de Asmodea. Así que ya saben, si tienen alguna duda, consulta, algún mensaje quizás, lo pueden hacer directamente ahora que estamos en vivo, ¿no es cierto? En el chat de S Gaming TV, aquí por el portal de www.siderdeportes.net. En la parte superior dice S Gaming, ¿no es cierto? Le hacen clic, transmisión en vivo, señal en vivo y ahí podrán ver este espectacular match transmitido en Buenos Mías a todos. Exactamente, transmitiendo la final del gran torneo de MPG Live. MPG Live, la finalísima final. Este ya es el segundo match entre KD Team, que es de Brasil, contra Dash 9 Gaming de Colombia. El primer encuentro se lo ha llevado KD Team de Brasil, así que si este se lo lleva a Dash 9, se igualarían 1 a 1, aunque no lo creas, Rafa. Aunque no lo creas. Sí, no es difícil de creerlo, la verdad. Entonces nos acercamos a los 21 minutos de juegos, 11-6 el marcador, ganando por 5 kills el Team de Dash 9 Gaming y ganando por aproximadamente una ventaja de 6KD. Oro. Que se me olvidó un saludo que era para Pateciwui de la muerte. ¿Cómo? Así que un saludo para Pateciwui de la muerte. Ahí está entonces, el saludo que faltaba. Empiezan a ponerse entonces el tenso, el ambiente alrededor de Baron, porque ambos equipos tienen muy guardiado. Y probablemente se venga pronto. Ahí el primer equipo que tal vez cometa un error. Vemos que Bot probablemente está siendo puchado a favor del Team de KD, ¿cierto? Así que vamos a ver si aprovecha esto el Team de KD, ¿cierto? Para aprovechar de llevarse el varón, tal vez cuando alguno de Dash 9 Gaming tenga que ir abajo a la izquierda de esos medias, o tal vez si Dash 9 Gaming lo aprovecha de hacerlo antes de que lleguen a esa situación, ¿cierto? Y poder llevarse el varón posiblemente. De hecho, todos los chicos de Dash 9 Gaming están yendo como por atrás. Sí, no sé. Yo creo que sí, intentan como pillarnos en la jungla, tal vez. Sí. Uy, no, y miren, de hecho, se dan la vuelta de tal manera de que ahora las posiciones cambiaron. Cambiaron la posición, sí. Sí, cambiaron la posición. De hecho, no sé si es que eso le convenga mucho, yo creo que la ventaja siempre la tiene el Team que puede escapar más fácil de varón, y en este caso sería el equipo azul. Uy, pero miren, ahí lo están pidiendo separados, vemos a Grave con KD arriba muy expuestos, estamos viendo, wow, flasheo, y ahí ultea con todo ese Galio, miren el daño increíble, es Dash, está a punto de caer, ahí está, cae brutalmente por Galio, y miren cuánto daño está recibiendo, pero el último oportuno por parte de KD será suficiente para el Requiem, no es así, pero no se preocupen porque Galio se defiende por sí mismo, y ahí está, cuánto daño, realmente increíble, Chivana cae, queda Olaf, oh, le tiene el X8, igual extiende la vida de ese Olaf, que alcanza, pegar otro, Rayo Infernal, y cae también, Galio. Un A's, un 4 por 5, en ventaja para el Team cierto de Kiel, que va a parecer llevarse una torre extra, aparte de estos kills. 31 minutos y medio, nos acercamos entonces, luego está emocionante Teamfight, 15-11 el marcador, 4 kills, solamente ahora en ventaja para el Team de Dash 9 Gaming, y una diferencia aproximada de 3K de hora, por favor. Sí, bueno, ahí lo que vieron chicos, fue una batalla fiera, una batalla recia, donde podíamos ver en su esplendor, ese Olaf prácticamente indestructible, que si lo dejaron estar, cuánto, como, no sé, dos segundos más de vida, y se llevó dos kills, una Q, y un rayo asesino, Kami, KC3D. Corsario, Kami, hay una sugerencia que dice que, desde en cuando podrías poner como ve cada equipo. Pero por supuesto, de acuerdo, a ver, vamos a ver, sí, sí, no, sí sé hacerlo, no te preocupes, veamos, a ver, veamos, en fin, tenemos a ver el equipo de los chicos de KTT, ahí está, veamos lo que ve, a ver, por ejemplo, no sabe de que ahí hay una H, y de que ahí venía una, a ver, vamos, ahí está, de que ahí venía una HANA, ven, no lo ven, no lo veían, no tenía ni idea de lo que había ahí, por otro lado, también tenemos que los chicos de Dash 9 Gaming no saben de que están todos ahí en medio, en fin, ahí podemos ver todo, y si quieren, hasta les quito, por ejemplo, la niebla de guerra, para que puedan ver en absoluta claridad, todo movimiento de ambos equipos, así que ahí está, todas las facilidades que nos presenta este modo de espectador, algo más pulido, bastante mejorado, mi pregunta será, es cuándo sacarán un modo oficial de replay? Sí, de hecho yo pensaba que el modo de espectador, cuando lo vi en la previa, es cierto, iba a ser algo parecido, pero la verdad es que me sorcieno un poco al momento de ver que uno no puede ver lo que pasó antes de que uno se conectara a la partida, o sea, no funciona claramente como un replay, yo pensaba que iba a funcionar más bien como un replay dentro del juego, que se va actualizando automáticamente. Bueno, pero por lo mismo, porque no es un replay, o sea, vamos a ver si los chicos de LOL nos sacan un modo replay, para ahí tener un repertorio de match guardados. Ahí, uy, nuevamente, inicia la batalla, muy buena flecha directamente a Graves, se tira Chivana con todo, se salva un poco Graves, y empiezan a ultiar, miren cuántos años están recibiendo, es a Hanna que logra darle un poco más de sustenso a todo su equipo, y el ulti implacable por parte de Sakel, wow, miren cuánto daño hizo ese Kartus, y parece que tenemos Ace, un Ace que al parecer va a permitir llevarse Varón, que alcanzará tal vez a parquearlo Olaf, o no, deciden pucharlo al parecer, van a puchar top, la verdad es que tienen aproximadamente 30 segundos antes de que salga el enemigo, cierto, del tiempo contrario, para poder bajarse una torre por lo menos, yo creo. Rafa, en el set comentan de que Kartus, a esta altura del juego, hace muy poco daño. Kartus, 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 tiene 530 AP para llegar 34 minutos de juego, la verdad es que no considero que sea tan bajo el daño, tiene Raba, donde de hecho ya tiene Rodofage, que me parece que se le hizo de hecho al principio del juego, así que está bien stackeada, de hecho tiene por ejemplo, 20 más de AP de bonus, y el Ace al Exeter, que sin duda es un buen ítem para cualquier AP de carry. De hecho, vimos recién que se llevó un doble kill con su ulti, sinceramente no me parece que está haciendo muy poco daño. Le teníamos la opinión del experto, del experto de Ralfate, ¿no es cierto?, que siempre nos da el augurio de cada uno de los campeones de League of Legends. Oye, Rafa, no sé si recuerdas, hace mucho tiempo atrás se hizo el diseño de un champion que era como una chamán, que iba a salir, que le hizo un jugador de LoL, por tener 15.000 follow, creo, o no sé cuántos follow. No sé si al final se concretó en algo, yo incluso vi una imagen con la descripción de las skills y hasta el diseño del personaje. Pero eso fue hace, como estamos hablando, no sé, cuatro o cinco meses atrás fácil. Sí. Sinceramente no jamás vi la noticia. Bueno, yo pensaba que ese champion ya debería estar listo, o casi, pero parece que no. Todavía no, falta un poco. De hecho, tal vez tenga que ver con que cambiaron el modo de Reference Reference a versión 2.0. Quizás. Porque se dieron cuenta que al final tal vez no podían dar ese premio. Ojo que todos los chicos de KV Team se van directamente por las torres. Y los chicos de Datchet & Gaming iban a ir a por varón. Se arrepienten porque se están dando cuenta que esto les puede salir muy caro. Se llevan ya dos torres. Ojo, pueden ir por el inhibidor y se lo van a llevar. Wow, la flash implacable de H. Y llegan por atrás absolutamente. Todo el team oponente. Ya está un flash ulti. Lo mueven, pero... No, sí, muy bien movido. No alcanza a ultiar lo suficiente. Y ya empieza, ¿no? Muchísimo daño, la verdad. Nada que hacer. Ese Galio quedó absolutamente inutilizado. Y una brutal masacre. Una paliza ha recibido los chicos de KV Team. Y tiene que correr por su vida. Una paliza gitana. ¿Quién decía una paliza gitana? Lo escuché también. Creo que es un término español, pero no estoy seguro. No, lo tiene con visual ahí. Nada que hacer. Ese Galio... Wow, pero miren. Fue un matamosca. Casi seguía adelante. Fue un matamosca. Estaba leiteando Galio. Le cae ahí el matamosca asesino de Ola. Y nada que hacer. Bueno, esto no le salió tan aventajado a los chicos de KV Team. Porque se habían llevado dos torres y ahora también se llevan dos torres los chicos de... Dash 9 Gaming. Y parece que el inhibidor. Si. Si se lo van a llevar definitivamente. O sea, no les salió para nada ya. A pesar de que en realidad apuchaba las torres bastante rápido. Y es muy rápido que en estancia de Tigre. ¿Cierto? Le fue bastante rápido. Si supieran que están ahí todos teleporteando. Quizás se hubiera avanzado antes. Si. Ahora es el momento. Y de hecho, me parece que lo van a aprovechar. De que el Team de KV. ¿Cierto? Aprovechen que el Team de Dash 9 Gaming. Tiene que ir a base. A gilear. Si. El Olaf. ¿Cierto? Y la Chivana. Y probablemente intenten hacer Dragón. O sea, Barón rápidamente. Si. Pero parece que ya no. O sea, que lo van a hacer. Ya se demoraron mucho. Si. Yo creo que ya se demoraron mucho. Aparte faltaba Galio. Si. Que Galio tenía. Se demoró mucho después de la team. Así que si. No le es conveniente. Entonces ya nos acercamos los 38 minutos y medio de juego. 25-15. 10 kills a favor para el Team de Dash 9 Gaming. Y una diferencia aproximada de 8k de oro. Ahí vemos a. Recuerda que esto. Es la final. ¿Cierto? El torneo de MPG Live. Es un match VO3. Y en este momento. Va a Kiev. ¿Cierto? Kiev Team 1-0. En los juegos. ¿Cierto? Si este juego lo gana. Dark Knight Gaming. Estaríamos alargándolo. A el tercer juego. ¿Cierto? En donde va a ser el definitorio. De esta. Torneo. Si. Los chicos de Dash 9 Gaming. Están ahí. Rodeando a Aarón. Esto lo saben los chicos de. Eh. KV Team. Pero. Ya no. Ya no más. Porque. Se les fueron todos los guards. No pueden saber si están ahí. Pero. Miren. Están aguardando ahí. En medio. Justo los arbustos. Mientras. No creo que se lanzen. No creo que. Yo creo que no quieren aligarse. A que. Eh. Los chicos de Kiev. Cierto. Se tiren directo. Hacia Ligior. Oh. Y. Parece que se viene. El ulti de la hacha. Ahí está. El ulti de la hacha. Directamente. Y que algo expuesto. Y van a tener que pelear. Ahí se tira con todo Galion. Uh. Alcanza a todo ultiar. Para dar algunos segundos de vida. Recuerden que aún tiene el ulti de Kartus. Ese implacable Requiem. Y. Wow. Miren cuánto daño. Ahí se ve en el Requiem. Parece que ya tiene los 10 contados Galion. Wow. Triple kill. Se llevó. A Grace que estaba con la mitad de la vida. Alguien dijo que Kartus. No está haciendo poco daño. No está haciendo poco daño. Usted. Si. Definitivamente no está haciendo poco daño. Oye. Aquí tal vez. Veamos el GG. Creo que tienen. El potencial para hallarse las torres rápidamente. Si. Ya empiezan a. Lastimar las torres. Tienen 30 segundos. De hecho. Y cae la primera. Gelee a Hanna. Para resistir lo suficiente. Cae la segunda. Se viene el daño. Al Nexus. Y parece que entonces. Le han doblado la mano. Han dado vuelta al destino. Y tenemos entonces. Una. GG. Para el game de Dutch 9 Gaming. Vemos que entonces. Se alarga esta. Finalísima. Final. Cierto. Al tercer juego. Que le vamos a quedar. Inmediatamente. Ahí está entonces. Un tercer juego. Un espectacular. Tercer match. Se nos viene. Se alargó este encuentro. Algunos decían. De que no tenía posibilidad. Dutch 9. Mentira. Aún tiene todo y más. Para quizás. Llevarse al encuentro. Pero ojo. Esto no se va a quedar así. Esto no lo van a querer. Dejar así. Los chicos. De KP Team. Y van a dar absolutamente. Todo lo que tienen. Por llevarse. La victoria. En el tercer match. El tercer encuentro. Cami. Mientras tanto. Cuéntame. Cuéntame Cami. ¿Qué se está comentando en el chat? Dame un segundo. Que voy a caer. La tercera encuesta. Ya. Que es como ya. La definitiva. De hecho. Aprovechando. Me puedes comentar. Como terminó la antigua. Te digo el tiro. Kevin Team. Terminó con 7 votos. Y Dutch. Terminó con 34. Ahí está entonces. El resultado. del encuentro. Ahí me llegó la invitación de Rafa Mike. Para presenciar este match. Este encuentro. Recuerden. Entre. Dutch. Nine Gaming. De Colombia. Versus. KV Team. De Brasil. Que han demostrado ser. Unos jugadores. Excepcionales. De altísimo nivel. A ver. Si. Esto se mantiene. En este match. Deciditorio. No cierto. El. Ya tercero. Veo 3. Y ojo. Que entonces. Esto. Se podría decir. Que es una final. Como se debe. Una final. Como la gente. Dejando sangre. Sudor. Y lágrimas. En las tierras. En los campos. De Valorant. Para ver. Quien se puede llevar. Quien se puede decir. Coronado. Campeón. De la espectacular. Liga. El espectacular torneo. Organizado por. MPG Live. Vamos a ver. Si podemos contactar. Con Saurus. Nuevamente. Para que nos. Aquí estoy. Eh. Ahí esta. Llegaste. Saurus. Si. Hola. Buenas. En fin. Mira. Saurus. Cuéntame. Que se viene. Para. Este. Para. La Liga Premier. Siguiente deportes. Cuéntanos un poco. Mañana. Se viene un match. Como esta. Si mira. Mañana. Vamos a comenzar. Obviamente. La primera ronda. De la Liga Premier. Siguiente deportes. Esta liga. No es cierto. En la cual. En las primeras divisiones. Puede ver. A los mejores equipos latinos. Compitiendo. Por los excelentes premios. Que. Tenemos. Para esta segunda temporada. Y. Mañana. Los invitamos. A todos. A las. 22 horas. GMT menos cero. Vamos a ver. El match. Entre. El actual campeón. Que es. Arenales. X. Net Games. Que antes era. Connection Land Center. Contra. X. Gamers. De México. Así que. Vamos a tener. Ese espectacular match. Para mañana. Excelente. Entonces. Ahí está. Los vaticinios. Lo que se nos viene. No es cierto. Por la boca. No es cierto. De Saurus. Ahí. El especialista. El encargado. De todos los torneos. Cuéntame. Si Saurus. Como estuvieron. Básicamente. Las divisiones. O en realidad. Mejor cuéntame. Un resumen general. De cómo funciona esto. La Liga Premier. Quizás. Alguien no lo sepa. Sí. Bueno. En la primera season. La Liga Premier. Junto a los mejores equipos. Los hizo rankear. Y según el ranking. Cada equipo. Logró obtener una división. Que está la división. A, B, C, D y E. Ahora. En la segunda season. Varios equipos. Subieron de división. Otros bajaron. Y. Se abrieron nuevas plazas. De registros. En las cuales. Ya están. Obviamente. Llenadas. Por los nuevos. Los nuevos equipos. Y. Ahora. Podemos ver. Que en la división. A y B. Hay excelente nivel. O sea. Vamos a ver. Match. Increíbles. En estas. En estas. Dos divisiones. Y también. En la división C. Donde quedaron. Muchos. Rezagados. Como. Isurus Gaming. Chilan 5. El Team Reserver. De México. Y ahí. Vamos a ver. También. Otros increíbles. Match. Y. Como no. La división D y E. Con lo suyo. Propiamente. También. Bueno. La Liga Premier. Se caracteriza. Más que nada. Por. El nivel. Que se obtiene. En la liga. En sí. Donde tú. No vas a. A ver equipo. A competir. Equipos grandes. O de alto nivel. Con equipos de bajo nivel. Vas a ver siempre. Equipos buenos. Contra equipos buenos. Entonces. Llega al gusto. Ver los partidos. Cuando uno llega el domingo. Y vamos a estar. Obviamente. Con ustedes. Streameándolos. Así que. Prepárense. Buena. La Liga Premier. Espectacular. Entonces. Vamos a tener ganas. De comentarla. Este domingo. Camil. Manda decirte. Ulisius. Que te adora. Ah. Jajaja. No lo esperaba. Menos de él. Jajaja. El B2. No. Oye. Oye. A propósito. De los premios. Quería hablar. De los premios. De MPG Live. Que son. El tema. De Riot. Ellos también. Tiene el auspicio. De Riot Games. Así que. Van a entregar. Obviamente. Esa. Fabulosa skin. Que es una skin de Rise. Que me parece. Que se llama. Triunfal Rise. Si. Rafa. Rafa. Que tiene esa skin. No. No me corrige. Como. Ha ganado muchos torneos. Últimamente. Jajaja. Eh. Se llama. Triunfal. Si. Se llama Triunfal. Otro. No. Si. Triunfal. Si. Triunfal Rise. Esa. Esa es. La fabulosa skin. Ciberdeportes. Aparte de eso. Van a estar los premios de Riot. Así que. Cordialmente invitados. A poder disfrutar de los match. Y también al equipo a prepararse. Porque. Si quieren competencia real. Incribase en la liga premier. Ciberdeportes. Ahí está. Espectacular. Entonces. Ya tenemos toda la información. Necesaria. Y. A la vez. Tenemos ya a los jugadores. En la cancha. Podríamos decir. Porque están listos. Para iniciar. Se están dando los. Correspondientes. Saludos. Con la. Fan. Eso me recuerda a Ani. En fin. Es momento de comenzar. A uno le dan gozo. Si. Pero ya están listos. Veo a los cinco jugadores. Rafa. ¿Tú los ves también? Si. Habrá que esperar solamente. Entonces. Ahí está. Ya estamos. Ya estamos. Casi. Falta unos pocos segundos. Mientras. El último. Si. El último. Match de la final. Así que ahora. Los picks. Si les van por supuesto. Ya que se conocen. Ya como están jugando ambos equipos. Ambos equipos. Han jugado ya dos partidas. Entre ellos. Cada uno ha ganado una diferente. Así que ya se conocen un poco más. Por donde podrían. Empezar a banear tal vez. Mi duda va. En que si han ganado una diferente. Es porque. Se puede ganar un igual. Que los dos ganen. Un match. No. De hecho si. Por que no. Si se hubieran ganado dos igual. Hubiera ganado el torneo yo. Se pueden ganar dos match. Los dos personas ganaron un match. Yiii. Aaaaaa. En fin. Eso pasa por que se extendió mucho el match. Viste Rafa. Se están empezando a quemar las neuronas. Yo lo sé. Claro. Hablando de eso. Hay esta gente en el chat que dice que grites demasiado. o que cuando sea el feedblood grites demacia NAAAAAAA miraaa asi igual como la siga ves que vos tienes en el foro si es que es mi grito comando osea que esta pasando yo cuando voy a la calle y tengo que cruzar en rojo osea voy a ir dando demacia osea si no no se puede por eso son cosas que pasan pasan cosas en fin ya estamos entonces con los band de los campeones tenemos, se los muestro enseguida a ver, ahi esta tenemos me equivocaba era este de aca a ver a ver wow 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 que me estoy multiplicando parezco pulpo aqui organizando la mesa de mezclas ahi esta entonces tenemos en la parte izquierda de su pantalla a los chicos de KV Team de Brasil en esta ocasión han decidido ir a por Urgot nuevamente no quieren, Urgot esta vetado literalmente no sale de ninguna manera definitivamente si y tambien bueno por que sera por que sera tenemos un Kartus paneado Rafa si claramente Kartus fue uno de los champions que gracias a su slow yo creo definitivamente le puso asi como un fin por decirlo asi a las teamfight si yo que baja bastante la magic resist y tambien el arma si no me equivoco si efectivamente también tenemos el siguiente band y ultimo por parte de este equipo a Olaf ese Vrolav que causo algo algo mas que daño sento creo que logro el objetivo no cierto de imponerse bajo cualquier tipo de CC su ulti imparable realmente Ragnarok que lo prepara para el desafio final yo creo que marco algo de diferencia que tenemos por otro lado Rafa? si el otro lado que nos tenemos por parte del DeepDats9 Gaming que banean a Nocturne y a DeepDatsFade por justamente la combinación como pudimos ver en el primer juego donde llegaban a gankear ambos con sus ultis respectivamente cierto? y Bottling por ejemplo eh perdia el tiro dos kills asi que la verdad es que yo creo que por eso mas que nada la banearon por ser una combinación bastante poderosa al momento de bankear y por supuesto también a Chen como ya lo habia comentado que ha sido baneado también en los tres partidos tambien esta vetado de esta final definitivamente eh por ser un champion que mas que nada eh un champion que puede permanecer puchando una linea y a la vez estar en la Teamfight gracias a Zulti ahi esta entonces eh lo que se respecta lo que respecta perdón a los vans de este encuentro pero ya tenemos lo que importa no cierto la seleccion de campeones a ver como se iran conformando los equipos tenemos ya a que Volkan ha decidido ir con Kogmao el Perretao asesino ahi esta The Mouth of the Abyss es como las fauces del abismo ahm este champion que es champion es hembra creo al menos por su skin eh la monarca matriarca matriarca perdón monarca la matriarca Kogmao de la monarquía exacto monarquía Kogmao bomba viva tambien tenemos a Tacos que ha decidido ir con Doctor Mundo el espectacular champion que eh bueno en su tiempo cuando recien salio era literalmente indestructible su velocidad de regeneracion lo hacia imparable etc etc luego lo nerfearon se dejo de usar luego lo buffearon y ahora brilla como junglero Rafa interesante eh al otro lado al otro lado entonces ya tenemos los primeros picks tenemos a Lord Griffith del cual ha decidido elegir a Warwick ahí un champion como sabrán cierto que se ha estado jugando mucho sobre todo en el ultimo tiempo recibió un pequeño nerf en el parche de antes de ayer si no a Giogo sin embargo todavía sigue siendo una potencia como lo pudimos ver en el primer match también también tenemos a Cole cierto que ha decidido elegir a Hanna Support cierto un champion que gracias a su escudo puede darle bastante daño a su avicarri y su ulti por supuesto también puede empujar cierto a Oe pudiendo salvar a su equipo de situaciones bastante difíciles también tenemos a Irving Tape cierto que ha elegido a Morgana un champion que lo vimos también en el primer encuentro con mucho CC un champion que con su Q y su ulti puede stunear incluso en aria y tambien tiene mucho mucho daño y por ultimo el ultimo pick lo elegido ya lo que ha dado cierto por parte de DACH9 Gaming es el summoner Luluswad con Rigen cierto un champion que puede armarse de mucho daño y a la vez termina siendo bastante tanque debido a su si no me equivoco la E cierto que gachea y le genera un mini escudo ahí esta ahí esta entonces por el otro lado tenemos a BTI Rex que ha decidido ir con Nunu que ojo recuerden es el niño ahí que esta encima del Yeti el cual tiene su habilidad su ulti que es cero absoluto el cual logra causar no estoy muy seguro pero creo que es el champion que si se da la situación perfecta el que mas daño causa de una sola vez no se si creo que estoy lo correcto creo que pega 1320 la verdad es muchísimo daño por eso vuelvo a repetir no se si sera el que maximo daño puede causar pero por lo menos 1320 daño de una yo yo y nunca muy bien recibido por otro lado ya tenemos a Kale que es Bani que ha decidido ir con Kale no cierto esta justiciera la cual ojo su hermana el angel caido Morgana siempre tienen ahí una rencilla interesante que se pudiese investigar un poco ahí los chicos les dejo el aviso para que sea una vuelta por los campos de Valorant para que sepan y aprendan un poco mas de la historia de este juego bueno su ulti intervencion divina le permite hacerse completamente inmune wow completamente inmune a todo tipo de daños etc etc que se le lance tanto a ella como a un champion a quien targetee a quien le tire ese buff la hace absolutamente inmune ojo que con el buff que se le ha dado en esta ultima upgrade se transforman en un champion early bastante de temer por ultimo ya para terminar los chicos de KV Team han decidido ir con Lulu un champion support bastante interesante esta champion que tiene a su estimado amigo Pixi que hay una historia en la cual se parece al estilo Dragon Ball Z donde van como a la a la cámara del tiempo en donde entra luego sale según ella ha pasado no mas de una semana pero cuando sale han pasado 100 años asi que hay interesante historia de Lulu recuerden que tiene su ulti Will Grow de la cual le permite aumentar su tamaño muchisimo y quien este dentro del radio de ese ulti le ralentiza cabe destacar también la estrategia bastante conocida también que esta usando en este momento el team de KV cierto los brasileños en el cual están eligiendo un carry bastante poderoso y están eligiendo champions que prácticamente le dan support todo el rato osea tenemos la W cierto de Nunu tiene el ulti de Gale para hacerlo inmoderable a cualquier daño tiene también el ulti de Lulu para hacerle generar vida incluso hacerlo mas grande cierto y que también levante a su enemigo cercano y mundo un champion que puede fácilmente entrar en una pelea y mantener a la de carry del oponente a raya si que bastante interesante esa combinación de picks al ver la estrategia de la team comp cierto que eligieron los chicos de KV y por parte del team tenemos el ultimo pick cierto que lo eligió logic pero luego hicieron el trail cierto que ha sido H H cierto un champion de rango que con su ulti como pudimos ver en el ultimo juego un ulti que prácticamente es perfecto para iniciar una batalla la verdad es que achuntando la grace por ejemplo vimos que Dutch9 Gaming se llevaba esas teamfights bastante rápido ya que podían alcanzar a hacerle bastante daño lo cual les daba por supuesto la ventaja ahí en esas teamfights que se ha ido ya está entonces decidido cuales son los champions que van a jugar este encuentro también los fans y ya solo faltan 30 segundos para comenzar así que es momento de recordarles chicos que se den una vuelta por nuestro facebook www facebook.com slash buenos mías a todos ahí podrán encontrar todo tipo de información todo tipo de detalles respecto a la liga premier a como estamos avanzando que progresos tenemos tengo entendido que sean unos programas de ensueño esta semana que viene así que hay que estar muy muy atento con lo que se está viviendo aquí en buenos mías a todos por supuesto ciberdeportes.net y esgamingtv ahí me está por qué lees lo que te mando ajo si, si ya están enviando un mensajito secreto ahí está entonces la señal en vivo a ver ahí tenemos entonces veamos por ejemplo las skins de Battle Boonie Ribbon un skin bastante interesante también tenemos a Demolicior Nuno también tenemos a Jetman Kale tenemos a Sonoran Kog'Maw a Corporate Mundo este mundo es muy bueno la verdad es bastante chistoso y por último tenemos a Lord Griffith con la H que no alcancé leer el nombre muy bien si alguien se sabe el nombre de memoria que me lo diga por qué no lo alcanzo a leer pero es la última de hecho ese fue el único skin que no alcanzamos a aprenderlo con gusto sí, de hecho, verdad la última clase donde nos enseñaban todas las skins de H salió el modo espectador nuevo así que para qué me dicen aquí que recuerdes el Demacia para que mira puede ser welcome to Summoner Rift ahí estamos listo ya la posición de los chicos de KV Team es muy clara ahí nuevamente parapetados en top probablemente van a defender ese lugar los Dutch 9 Gaming porque temen que el team de Kiev le haga lo mismo que ellos hicieron sí de hecho sí perdón me había confundido los chicos de Dutch 9 Gaming estaban ahí parapetados los chicos de KV Team están cantando estaba como ahí cantando y están aguardando parece que se viene un ganqué interesante uy ahí está se está mostrando pero está solo LULU uy se da la vuelta no saben que está ahí miren ahí no lo saben no saben que está y encima no se devuelve se queda ahí no saben que está pasando aquí increíble uy pero ahí se lo van a topar directamente ahí vengan uno wow wow un agarre flashea y dice este mi amigo me deja recibir las balas espectacular coma que alcanza a usar Cleans y se salva esa Kale que tiene que salir rápidamente gana con un segundo de cooldown en la Q ahí la tiene y lo agarra directamente y parece que tiene los días contados ni toda la divinidad la podría salvar porque se ignila y ahí está un flash y tenemos First Blood a favor de los chicos de Dutch 9 Gaming en las garras de ese no sé y el grito y el grito algún día lo que pasa es que estoy medio enfermo de la garganta en serio y encima como se alargó el match me duele la garganta noo si no sé siempre siempre es lo mismo siempre es lo mismo jajaja claro pero oye yo ya entonces minuto minuto 2 de juego minuto 2 de juego 0-1 o sea bueno un kill a favor para el Team Dutch 9 Gaming ahí que vemos que se repite la historia igual que el match pasado sacan el First Blood con Kale si nuevamente Kale ahí muriendo sin nada que hacer ahora veremos como se le hará de difícil o fácil no sé top a Kale contra una Riven en la otra ocasión fue contra Ola el kill se lo llevó bueno por cierto Riven por si alguien no se dio cuenta Riven se ha llevado en la primera que era se compró Cloth Armor y una poción una poción y un War si una primera kill esa skin de Nunu la verdad rara vez la he visto un juego uy ahí vemos coma que se tira directamente contra H&I algo de daño ¿es la skin de Nunu Bot o no? no 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 esa de hecho lo había dicho recién que no me acuerdo el nombre pero la Nunu Bot es no de Demolicher si Demolicher pero bueno no la Nunu Bot es diferente es de hecho se parece es como un Blitzclan un poco más flaco ojo en medio tenemos a una Lulu últimamente la he visto bastante AP en medio es una Champion que a pesar de que pueda parecer inofensiva si causa mucho daño en su combinación de Q y E aunque no sé ahí de base a tu experiencia Rafa o quizás algo en el chat que en realidad no sé si reemplace el papel de un buen AP es decir en una Teamfight marcará la diferencia que haya una AP Lulu en vez de una Support Lulu yo creo que sí partiendo porque el bono de Heal que Helea cuando tira el ulti aumenta por AP aparte de eso la Q que tiene bueno en nivel 5 ya tiene mucho menos cooldown y la puede tirar varias veces en una Teamfight y pega bastante la verdad no estoy seguro cuánto es el ratio exactamente que tiene por cada punto de AP de hecho me parece que el 50% o sea el 50% del AP se le suma al daño de de la Q si ojo ahí arriba vemos a Kale frente a Lulus Watt que está recibiendo bueno la verdad mucho daño por ambos lados vemos que en un principio Riden causaba estragos luego Kale le tiraba su Q unas cuantas C y quedaron casi casi iguales aunque claro por un lado vemos que Kale ya usó todas sus pociones y Riden aún le quedan 2 o sea sí 2 si de hecho tendría una poción de ventaja solamente si no se hubiera llevado es cierto si wow ahí está la combinación pero su escudo le da suficiente tiempo para defenderse y ojo que Kale se está quedando sin mana una Kale sin mana es una Kale sin daño ojo en medio está llegando ahí Logic con buff rojo wow era un agarre que hubiese quizás llevado una kill esa Morgana que fallaba por poquísimo bueno a Lulus Watt le cae a Flax así que no creo que que si bien hubiera sido una kill pero si probablemente le hubiera forzado a Flax cuéntame uy miren ahí si en jungla vemos a ese mundo que se acerca por el mundo tirando los maletines asesinos pero se salvaba hay un flash si flashea oportunamente Warwick si ahora pinean en top y llegaba Lulus y le iba a hacer más lento todavía y ahí si que no se hubiera salvado probablemente si ojo que están pineando en top así que parece que va mundo de hecho ahí está se está acercando la pido de frente un machetazo la perdición pero no Riden probablemente lo veía venir cierto luego de haber gankeado ahí a Warwick el junglazo bueno morgana decide volver a base mientras Warwick se queda cubriendo la retaguardia ojo que morgana viene con a ver veamos viene con otro doran ring y unos cuantos wards para estar siempre precavido de cualquier intento de gankeo Lulu aún no vuelve como detalle interesante me gustaría saber ahí quizás los chicos sepan o sea que les gustaría saber un detalle casi en bot casi casi muchos años están recibiendo por ambos lados ojo que ninguno de los dos super pueden healer así que importa cada hit que le den al carry cada hit si cada trade es importante si bueno mi pregunta era como se ha nerfeado el doran en general doran ring doran blade y creo que no hay mas doran ah doran chev le nerfearon la vida riende como antes hacerse unos dos tres si yo creo que depende del caso igual que cualquier otro item en realidad ajá porque por ejemplo en AD carry te da bastante vida y te da sobre todo lifesteal que yo creo que es como lo más importante eso te permite mantenerte en la línea con mucho más sustain que si no lo tuvieras ajá se valora bastante por el hecho de que es un item que solo cuesta 475 de oro pero en el caso de de doran chev al parecer me parece que no es tan no es tan útil por decirlo así ya que en realidad la defensa queda no estoy seguro si queda exactamente lo decimos si entre paréntesis como detalle en top veíamos que estaba peleando Riven contra Kale hay una batalla fiera por ambos lados Riven ultiaba pero nada era suficiente para llevarse aquí luego Kale se quedaba ahí como recibiendo daño de la nada ultiaba y era la contra ofensiva sale corriendo Riven pero no terminó en nada la verdad bueno el doran chev da regeneración de vida cierto? si y no estoy seguro si es que da armor creo que si bueno pero para la parte de regeneración de vida la verdad es que hay mejores items como el regroup bundle cierto? que dan más regeneración de vida y cuesta me parece que menos o muy parecido independiente incluso aunque hubiese menos o un poco de lo que sea menos que el doran chevd se puede luego amplificar lo cual no puede ser un doran que es como lo complicado claro pues después de comprar un doran es un item es plata que se pierde al final cierto? cuando uno lo tiene que vender para comprarse un item más poderoso exacto ya llevamos 8 minutos de juego con 30 segundos y la victoria la lleva por ahora una pequeña pero victoria final cabo eh DACH9 Gaming 1-0 recuerden que DACH9 es de Colombia KV Team es de Brasil así que vamos a ver este enfrentamiento de naciones para ojo la final de MPG Live esa comunidad de juego realmente espectacular que nos ha permitido transmitir su finalísima final eh veo 3 este ya es el match final y ojo vemos ahí a Logic que ultea rápidamente contra wow esa LULU que tiene los días contados parece porque alcanza a ultear uy pero se salvó en el ultimo segundo en el rango casi lo veía morir y parece que si miren esos hits normales wow le tiene mucha velocidad lo relenteza y parece que se salvó Rafa se salvó increíble se salvó oh no vemos un espectacular flecha de H Batch oh si lo vamos a repetir a ver si no ahí está vamos a repetirlo 15 segundos atrás veíamos la flecha bueno no vamos a resurrecer un poco más y luego nos devolvemos ahí está vemos ahí está LULU se está acelerando un poco ahí 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 va la flecha viene en camino ojo ahí está Batch se devuelve va la flecha va la flecha en camino en trayectoria la ralentizamos y wow espectacular flecha bueno ahí ya veíamos a que no se ve que volvía la torre vamos a seguir desde aquí adelantándolo de a poco para llegar al tiempo real a ver si es que hay alguna kill para no saltarnos nada así que tranquilos no hay nada solamente se llevaron dragón sí bueno ahí está como los chicos se están aproximando a dragón nada ni buena muerte sí seguro sí bueno esto se lo adelantamos más rápidamente se vuelve y bueno ahí se vuelve a su jungla y ahí está llegamos al presente bueno presente relativo de tres minutos bueno eso es una sniper de H que de hecho ni siquiera lo tira desde de donde estaba se devuelve para que no le lleguen a avisar los chicos de bot a esa LULU y snipereada como se dirían bueno Rafa cuéntame cómo va el cripeo en bot y en top si de hecho iba a hacer un recuento general vamos acercando a los 11 minutos de juego 0-2 ganando el equipo de Dutch Night Gaming es cierto con una ventaja aproximada de 2k de oro y en bot los creep vans 95 para Kog'Maw y 83 para H no embargo H recuerden que tiene un kill y un asist a favor por el first blood y el la kill que se llevó con esa es flecha ulti cierto que le dio a LULU ahí en la en la antigua o sea en la recién pasada ya pelea sí bueno el detalle interesante como este ya es el tercer match la verdad asumíamos que se sabía pero vamos a aclarar de nuevo por si acaso los chicos que tienen la B la VTI que son en este caso el team azul son los chicos de KV Team los chicos brasileños y los PURPURA o MORAO son los chicos de DACH9 Gaming donde está ahí Lord Griffy Cool etc 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 así que ahí está el aviso ojo ese Warwick que está invadiendo jungla esa LULU que no se da cuenta que estaba ahí y de hecho pone un guard y ahora se dio no de hecho no no puso un guard fue simplemente a mirar y bueno ahí veíamos como le robaba la jungla nada más mientras que esa Kale se ve forzada a volver a base nuevamente miren los ítems la verdad no tiene nada terminado mientras en bot miren esa espectacular masacre por parte de Kog'Maw y parece que se va a llevar la siguiente kill le tira la escupa asesinos Yeti wow y en medio teníamos otra kill eso lo vamos a ver enseguida tranquilos ahí está nos devolvemos mientras tanto ahí veíamos a MORGANA que se acerca a esa LULU a ver como terminó esto ahí está llegaba Warwick flashea ultea el agarre el ulti la combinación espectacular esta vez si que no se salva tenemos entonces un 3 a 1 a favor de los chicos de DACH9 Gaming en bot parece que no terminó nada vamos a probar un poco a ver se salva si se salva ahí está entonces espectacular se mantiene la diferencia no se de 2k de oro para el team de DACH9 Gaming Kami mientras tanto cuéntame que se está comentando en el chat alguna duda consulta que el team lleva 8 votos y DACH24 34 que el team lleva 8 votos y DACH24 vaya 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 ahí se está notando la diferencia algo a favor de los chicos ahí me interrumpo un pequeño segundo que en bot no se si Rafa te diste cuenta cuanta velocidad de ataque gana Kogman con el buff de Nunu claro claro el buff está maxeado nivel 4 ya que es bastante velocidad y ataque a subir bien ahí vemos a Mundo en top vemos a Mundo en top que está aguardando que Sarriven se lance con todo recuerden que Kale se puede hacer inmune tiene su ulti así que podría recibir daño de más por si acaso ahí está ahí está aparece Mundo pero alcanza a hacer el último salto y además flashea wow se llevará una kill ahí está el ulti muy bueno por parte de Kale ahí está muy buena combinación se lleva da kill entonces ese mundo gracias a esa Kale la combinación perfecta oye lleva la flecha wow casi ah casi 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 le rozó la colita le rozó la colita ese pobre Kogman sin embargo yo creo que Warwick va alcanza si pero no no podía pero no no fue dos a 15 minutos juego ya dos tres ganando por un kill a favor del equipo de Dutch Nine gaming y por un K de oro recuerden chicos Que están presenciando este match Esta final de MPG Live Por las pantallas de S Gaming TV Gracias a Cyberdeportes.net y por supuesto En la división gamer De LOL, buenos mías a todos A donde estamos ahí, Rafa Mike Está Kamias Modea, está Saurus Está IceXSoul, está Paolo Está Bichoco, están Bueno, creo que no se me queda nadie, ¿cierto? Está Saito, está... bueno, que le salva No es cierto, Corsario Y bueno, muchos más que serán uniendo A través de los tiempos Recuerden que se abrió una Incripción para que puedan entrar a nuestro Staff de streamers y puedan castear Los matchs espectaculares de League of Legends junto con nosotros, ¡Uy! ¡Ojo ahí en bot! ¡Miren ese ulti de Kozman que casi Casi se lleva la kill de Hatch Mientras llega Warwick rápidamente También está llegando Mundo con su ulti Lo ralentiza, pero Hanna Guarda su ulti para salvarse Y ahí fallaba el maletín asesino Va llegando Morgana también ¿Están atentos? Sí Y llegó Kayle y Riven está top Probablemente se lleven fácilmente ese dragón Morgana tiene ulti, ¿no? Sí, lo tiene listo y dispuesto Se puede tirar ahí, pero parece que no Nivel 2, de hecho Bueno, que Lulu también lo tiene No, bueno, no fue Free Dragon, pero se lo llevaron aquí y acabó Y en top, ojo, vemos a esa Riven que ya llegó directamente a la torre ¿Valdrá la pena, Rafa, esa torre por dragón? No sé, porque la verdad es que al botarle una torre a una Kayle La deja con mucha ventaja para parmear Y una Kayle que ya saca Infinity y tiene Phantom Dancer La verdad es que es bastante complicada debe ser Pero es de una Stimp ahí Hace mucho, mucho año Y cuéntame, ¿cómo va el conteo de Minions en bot? Creo que hay una diferencia considerable, ¿ah? ¿Y Koumau? Sí, tenemos a Koumau con 158 Minions Contra H con 129 Minions 30 Minions de diferencia, por lo menos Hecho, 40 Minions Sí No, 30 Un segundo No sé chicos si me están escuchando Aún se está manteniendo la transmisión Creo que hay un pequeño problema ¿De qué? De transmisión se está Como que se fue a negro un segundo A ver, lo estoy arreglando Tranquilos, no se han perdido de nada Aún no pasa nada, tranquilos Aparte recuerden que este match Lo podrán ver luego por las pantallas de YouTube Así que no se van a perder nada Mientras tanto le cuento que en medio acaba de llegar Warwick Ultea ahí rápidamente a Lulu Y la combinación implacable Junto a Morgana con su ult y su Q Se arrebatan una kill A favor ojo Y también llegaba la flecha de H Algo atrasada Atrasada Fonte, ve la cuestión del Windows Update Sí, no, no, no No tiene nada que ver eso Vamos a actualizar el Steam Chicos recuerden apretar Presionar F5 Para que se les actualice cualquier problema No se han perdido nada todavía Tranquilos A ver, ahí está Sí, ya yo lo estoy viendo en directo Y se va a solucionar el problema Si ustedes tienen lag o problema Les recomiendo Actualicen F5 ahí el Own Que dio a haber jugado una mala pasada Bueno, Rafa Cuéntame ¿Cuántos minutos de juego llevamos? ¿Cuántas kills? ¿Oro a favor? ¿En contra? Sí, nos acercamos A los 20 minutos ya Dos, cuatro Dos kills a favor Para el Team de Dutch 9 Gaming Ganando por aproximadamente O exactamente 0,3k de oro Se iguala prácticamente El oro A los 20 minutos de juego A ver Tenemos Una diferencia Bastante Poca La verdad Vemos que Koma siempre precavido Ulteando en los guards ¡Wow! Vemos ahí el ulti de Flash El ulti de Flash Perdón El ulti de Dutch Muy bueno Buenísimo Ahí le llega directamente a Koma Lo cual lo repliega muy atrás Esto le da una ventaja sorpresiva A los chicos de Dutch 9 Gaming ¡Wow! Empieza a ultear Ese en uno Miren cuánto daño Increíble Realmente implacable Pero no es suficiente Pero no es suficiente para que se lleven Todas las muertes Esto se transforma en un 3 contra 4 ¡Wow! Ahora estás un 3 contra 3 Es aquel Está a punto de morir Ese ulti Le salva la vida En el último segundo Increíble la verdad Increíble Esa Teamfight Ahí está Volvió 100% Por si acá chicos Si es que tienen problemas Les vuelvo a decir Actualicen la página por favor De hecho estoy viendo La tasa de transferencia correcta 4 MB de subida Así que tranquilos Ni un problema Debió haber sido Una fluctuación En la fuerza De la internet ¿No? No, pero ya se ve bien Sí, por eso lo decía Una pequeña fluctuación La culpa es de tu ISP A lo de hecho ¿Cómo era? Sí La culpa es de... ¿Qué pasa que hay eso? En fin Bueno ahí Lo bueno es que volvió 100% Para la Teamfight De todas maneras Les vuelvo a decir De que este match Va a ser subido a YouTube En nuestro canal de Cyberdeportes Ya lo saben En www.youtube.com Slash Cyberdeportes Para que lo puedan ver Diferido Va a estar Bueno Yo me demoro Aproximadamente No sé 20 minutos 30 máximo En subirlo Pero YouTube ahí Se demora como No sé Una hora En codificar Todo lo que se sube Este match Llevará ya cuánto Unas dos De hecho Estas son Desde las nueve Son Las doce Son De horas De media más o menos Claro Entonces Como se va a demorar Su resto Probablemente Este una hora Después de la transmisión Si es que no Más tarde Pero en fin Yo me voy a encargar De que se suba Y apenas esté listo Va a estar Para el público Así que si quieren Revivir Algún momento especial Lo podrán hacer Cuando ustedes quieran Por El YouTube No es cierto Nuestro canal Exactamente Entonces de nuevo Esa team fight Se mantiene La ventaja De los kills Dos kills A favor Para el team De Dash 9 Gaming Y el oro También empieza Se mantiene igual 0,3k 0,4k Ahora La diferencia A favor Para el team De Dash 9 Gaming Uy Veíamos esa Hanna Cuanto daño Recibida Por parte De Los escupitajos Asesinos De Kog'Maw Tiene el buff rojo Atento con ello Y además Y acaba de respawnar Si Si no Y ojo Que también tiene El buff De De ese Nunu Que golpeaba El micrófono Vemos La visión Definitivamente Un team Que está hecho Para darle Todo el support Posible A Kog'Maw O sea Kog'Maw Kae Y GG Si Pero tiene Cleanse Tiene el ulti De Kale Tiene el ulti De Lulu Pero le ve De Nunu Cierto Se voy Hay un agarre Muy bueno Por parte De Morgana Algo de daño Bastante La verdad Recibe ese mundo Pero recuerden Que aún tiene su ulti Lo cual le ayuda A regenerar su vida Muy rápido Está Ese guarda Ahí Los chicos No lo saben Ese guarda Le daba la visión Miren Ahí está La clara visión A los Del equipo azul Y Bueno Por otro lado Los chicos No saben Dónde están Así que No se quieren arriesgar Uy Hay un agarre De fail De fail Por parte de Morgana Un volley Por parte De H Ahí Se están Empezando A Jarrasear Bueno No empezando La verdad Ya tienen Su buen rato Jarraseando Intentando causar Mayor daño Posible Para alejarlos Claro Claro está Los chicos Los chicos De Dutch Nine Gaming Tienen la ventaja Por ese guard Ahí Que les da Absoluta visión De lo que está Corriendo Están esperando Están aguardando Un flash Un flash De Nunu Flasheó De error Fail Si no me equivoco Si Si un flash Fail Creo que De hecho Un flash Arriba No me fijé Ojo que Aquí los chicos El primero Que cometa Un error Quizás Más grave Que el de Nunu Se crucifica O hace Que el otro Tiense Allá del dragón Y ojo Veíamos a esa Morgana Que iba a medio Y eso le dio El tiempo suficiente Para llevarse rápidamente Un dragón más Wow Agarra nada Mundo Pero no Nada No se quieren arriesgar Pineaban a esa Hatch No se si Para decir que ulté O algo así Puede ser Y esto ya Lo deja en ventaja Ahora 0,3k A favor del team De Ketsu Uy miren Esa flecha implacable Pero le llega directamente A Mundo Wow Ultean a Mundo Y cae rápido No puede hacer nada No alcanza a regenerar Empieza a Kogma A causar daño Pero ese exhaust Le da lo suficiente Ese cleanse Que no es suficiente Para quitarse La gara de Morgana Y tenemos entonces Rafa Un 3 A 0 Tenemos entonces Un 3 Por 0 Prácticamente Probablemente ahora Lo parecen de puchar una torre Y llevarse Barón Si es que alcanzan Yo creo que si alcanzan Uy no Y miren parece que tenemos Una kill más Ahí Casi casi Parece que no le funcionó Entonces 25 minutos de juego 4 de 9 En el marcador 5 kills a favor Para el team De Ketsu 9 Gaming Y ahora ganando Por una diferencia Aproximada De 2k de euro Wow Ahí empieza a abrirse Un poco más La brecha Tanto en kills Como en oro Y bueno Recuerden de que ya no queda Una segunda O tercera Ya oportunidad Recuerden de que este es el match Definitorio Entre Dash 9 Gaming De Colombia Versus KB Team De Brasil En este momento Está llevando Una ligera ventaja Los chicos De Dash 9 Gaming Así que A ver Que tal Si la mantienen Si se les da vuelta El marcador Aún no se ha dicho nada Si Recuerden también Que es la finalísima Final El torneo De MPG Live Si Es la final De MPG Live Esa comunidad Gamer Bastante buena Ahí queda el aviso Para que se den una vuelta También recuerden De que mañana Vamos a tener La primera transmisión De la Season 2 De la Liga Premier Cyber Deportes Así que estén muy atentos Recuerden que estamos Auspiciados por Riot Games Y que adicionalmente Vamos a regalar Nosotros como Cyber Deportes 200 dólares A repartir Entre los primeros lugares De dicha división Así que Bueno Son premios que Nunca están de más Siempre ahí Motivando Al gamer Pro Chileno Y por supuesto También de toda América Latina Así que están Cordialmente invitados Recuerden Si no pudieron Incribirse Para la Liga Premier Cyber Deportes Season 2 Se viene ya la 3 En dos meses más Y como no También haremos Sus torneos Flash Haremos que la comunidad Participe Le regalaremos Riot por aquí Por allá Quizás unos Mousepad Por aquí Por allá también Y como no Me cuentan de que Como un aviso No más Algo así como Una pincelada De que hay un evento En Cyber Deportes Que promete Un evento Que se le conoce Como The Mother of Gods ¿Te suena Rafa? Sí Suena bastante Un evento Que se estrenó Hace poco Uy Uy Wow Se estrenó hace poco Pero no importa Porque ahí vemos Que a esa H Ultea Le llega a uno Pero estaba protegido Fue un ulti Quizás Pero será suficiente Eso para Aplacar Las ansias de sangre De los chicos De Dash 9 Gaming Parece que sí Porque los chicos Alcanza a replegarse Y se devuelven Hacia Varón Ojo Atento con ello Vemos la visual De los chicos De KV Team Y nos ven muy bien Que es lo que hay Uy ahí le llega No tienen guarda en Varón Sí No tienen guarda Uh pero esa H Se está exponiendo mucho Se está exponiendo demasiado Ahí está Se lanza nuevamente Ultea Morgana Wow No muy mal ulteado Se expone demasiado Cae rápidamente Y esto es un 2 contra No un 3 contra 2 Wow Parece que los chicos De Dash 9 Gaming Dan vuelta al asunto 11 Koma Está a punto de caer Alcanzará H9 No es así Y entonces Rafa ¿Cómo se entregó Este resultado? Bueno Teamfighter entonces 4 por 3 Bastante interesante ¿Cierto? 28 minutos y medio Ya cercano del juego 7 por 13 Ganando por 8 kills A favor No me equivoco No No todos 2 kills Son Son 6 kills A favor Para el team De Dash 9 Gaming Con una diferencia Aproximada De 2 K De oro A favor Ahí está Ahí está Entonces Llevamos Lo que acaba de decir Rafa ¿No es cierto? Unas cuantas diferencias De oro Algo más La verdad O sea Algo más En lo que respecta A la diferencia Anterior Veremos Si Ir a varón Va a marcar La diferencia Veremos Si Quien se lleve varón Se llevará Al juego Quizás Habrá que ver Wow Una garra directo A ese mundo Que se ve forzado A ultear No sé Si prematuro Porque ya se está Andando volviendo Pero Prevenir Antes de lamentar ¿No? Si Yo creo que Aparte Son solo Un minuto Que tiene De cooldown Wow No Directamente Nuevamente Mundo Y ahora Sin ulti Y está Wow El ulti Implacable Que le da Unos segundos Más Pero Insuficiente Y ojo Esto ya Se le dificulta Mucho Porque ahora Sería Cuatro Contra Cinco En varón Oh Y nuevamente Un agarre Espectacular Fue una trampa It's a trap Y ahí está Entonces Brutal Una masacre De Kogma De mundo De la misma manera Uy Tenemos un caído Tenemos un caído Nunu Se nos cae Perdón Lulu Se nos cae Ese Jao Lamentablemente Parece que se le complica Si Entonces Tres minutos Y medio De juego 7-15 Ganando el equipo De Touch Night Gaming Con un varón A favor Y ganando por una diferencia Aproximada De 6k de oro Si no La verdad Es muchísima La diferencia De oro Ahora Los chicos De KV Team Tienen que Realmente No sé Ocupar Sus habilidades secretas Esas pasivas Las ocultas De las ocultas De los champions Recuerden que este es el tercer match Del P.O.3 De la final Así que aquí se la juegan Todos Se juegan Prácticamente El premio Si Lo increíble Obviamente No está nada dicho Es de que Partieron perdiendo Los chicos De Touch Night Los chicos Del equipo Púrpura Y Cami Te escuché Perdón Y bueno Ahora Dieron vuelta El segundo encuentro Y en el tercero Por el momento Llevan una ventaja Que quizás Puede terminar En victoria Así que Ya lo saben Algo muy repetido Que hemos comentado Muchas veces Esto No se acaba Hasta que Se acaba Así que No se sabe Todavía Quien puede ganar No se sabe Hasta que El Nexus Explote Exactamente Si Aunque Ojo Cabe de destacar Eso si Que en esta ocasión Particular Lulu Se cayó Algún problema De internet A detener Una lástima La verdad De hecho Es el capitán Ahí están Ahí están En esta torre Ahora Pero parece Que no tendrán Mucho Que hacer Los chicos De KV Porque Miran Ahí están Corriendo Lamentablemente No se Si podrán Hacer algo En esa torre Algún intento De defenderla Quizás La verdad Es que Se les complica Bastante El panorama Con La Lulu Desconectada Si Y de hecho Están aguardando En Jumila Si 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 el equipo De Dax De De aprovecharlo Pueden Botar Todas las torres Prácticamente Hasta dejar Solamente Las torres De los inhibidores Efectivamente Cami Cuéntame Mientras ¿Qué se está Hablando En el chat? Cuéntamelo Cuéntamelo Todo Nos estaban Hablando Que O sea El último comentario Se le que El equipo De Fanatic Demostró Dice En Hanover Que no importa Tener La ventaja Sino Que aprovecha Mejor Los errores Exacto Ahí La palabra Creo que Resumiría Este encuentro La frase Claro La frase Recuerden que El sistema De Riot Cierto No dice Cuando un Champion Se desconecta No No le dice Al equipo Contrario Así que Probablemente Todavía No ven Que Que haya salido El cartel De Disconnect De Lulu El equipo De Darks9 Gaming Claro Ahora No sé Porque Creo Que Por Como Tienen O sea Pudieron Hacerse Enfercatado Por el Hecho De Que No Estuvo Ahí Cuando Defender La Torre Y No sé Si Estarán Dándole Tiempo Simplemente No sé Si Le estarán Dando Tiempo O Si Estarán Simplemente Aprovechando Para Puchar Yo creo De hecho Lo que más Les convendría Ya que Tienen Barón Cierto Es aprovechar De llevarse Algunas Torres Para Aumentar Su Diferencia De Oro De 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 10k Wow Estamos Hablando De Un Infinity Edge Dos Y Una Phantom Dos No No Alcanzan Pero Por Poco No Alcanzan Camis Saluditos Parece Por El Chat Que Onda Cómo Va No 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 Saludos Para Nadie Están Todos Betados No Es que Yo creo Que Casi Entre Hora Ya Le he Mandado Salud A Todos Si Yo creo Que Que Ahora Lo que Están Pidiendo Es Tu Número De Telefonos ¿No? Mira Yo Sé Que Parte Con Un Número Del Uno Al Nueve Te Lo Puedo Decir Tu Crees No Y El Segundo También Ojo Sí Segundo También Ahí Tienen Una Pista Interesante No Me Diga Si Te Digo Entonces 35 Minutos De Juego 7 15 Se Mantiene El Marcador En Estos Últimos Treinta Perdón Estos Últimos Cinco Minutos Cierto Pero La Diferencia De Ahora Empieza A Crecer Vemos Que El Team De Dark Night Gaming Tiene 10 K De Contra El Team De Kiev Cierto Y Lulu Sigue Desconectada Al parecer Se Parece Que No Tiene No Tiene Vuelta Que Dar No Sé La La Que Hay Un Meteorito Ahí En La Casa No Puede Ser Puede Ser ¿Alguien Está Ahí? Nadie Lo Ha Visto Puede Ser Vemos Que Van Directamente A La Torre O Un Agarre Oportuno A Ese Volcán Pero Llega A Flachar Incluso Para Salir Ahí Igual Si De 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 Y El Coomau También Tiene Phantom Dancer Y Black Cleaver Y Coomau Ahí Con Su Infinity Edge Y Su Phantom Dancer Muchisimo Año Recuerden Chicos Están Viendo Buenos Mías A Todos Por Las Panteas De S Gaming TV Y gracias a CyberDeportes.net, en esta ocasión particular, es nada más ni nada menos que la final, la finalísima final del torneo realizado por MPG Live. Así que ya saben, lo mejor, siempre lo mejor, por las pantallas de Buenos Mías a todos. ¿Le gustó el comercial, no? Claro. El comercial de Masia. Ah, bueno. Es que, bueno, ahí cobramos el doble, ¿no? Claro. Ah. Cinco lucas por cada de Masia. Exacto. Como eso en el tiempo de antaño, ¿cierto? Cuando cobraba por los King of Barat, ¿te acordáis? Claro. Idéntico. Bueno, parece que los chicos están esperando simplemente que intente volver, ¿no? Porque no lo hemos visto, no lo hemos vuelto a ver puchar. Aquí me gustó. Oye, un dato curioso que se me di cuenta el otro día, llevamos aproximadamente seis meses transmitiendo, sin parar solamente una semana, un fin de semana que fue el fin de semana de Semana Santo, ¿cierto? Semana de recogimiento. Y llevamos acumulado más de cien horas de stream, aproximadamente. Cien horas de stream. Sí. ¿Tanto? Tanto. ¿Tanto tiempo soportando la Kami? ¿Tanto tiempo? Sí. Ah, chico. Admítalo, admítalo. Hizo solo como bueno mía a todos, porque antes streameábamos los partidos de King of Barat, ¿sí? Sí, también. En ese tiempo, cuando no habíamos de espectadores, teníamos que streamear la replay. Exacto. Y era increíblemente difícil ver, por ejemplo, cuando en top moría alguien, nosotros lo vivíamos con toda la vida y de repente moría, de la nada. Era un golpe que quitaba toda la vida. Increíble. Mundo South, ahí está, tirando sus machetes. Bueno, en este caso son maletines de la perdición. ¿Uy? ¿Está bien? Sí, dime. ¿Podrías después repetir los premios de... Por supuesto, a ver si esto concreta en algo, tener una torre caída, quizás unos cuantos kills, si no, las divague inmediato. Ahí están los chicos aguardando el error, la falla de cada uno de los jugadores. Están todos en pantalla. Un agarre nuevamente que se lo lleva a ese Volkan y empieza a recibir mucho daño. ¡Wow! Cae Warwick. Entra Morgana, ultea, tira a Sonja y ahí se salvan todos de su stun. Queda cómodo atrás, replegado, tiene que causar daño como pueda. ¡Wow! Cae ahí, es en uno, lo alcanza a ultear y va a hacer el intento y cae rabiamente. Y no parece que esto se definió, se complicó, porque ese mundo queda al último en pie, dando todo lo que tiene. No es suficiente y tenemos... Cuatro aquí. Cuatro aquí. De Riven, de hecho yo creo que si hubiera estado Lulu conectada, podría incluso haberse llevado el Penta. Exacto. Nunca ha habido un Penta. En las transmisiones creo que no. De hecho Corsario ruega por su garganta de que nunca pasa. Sí, de hecho creo que sí. Bueno, ahí está, cae la primera torre y ojo, cae la segunda torre, se viene el Nexus. Y aquí tenemos, parece al campeón, al que vamos a coronar. Ahí está, ¿cuánto le queda? No le queda nada, está cayendo con cuánto, 900, 600, 300. Y entonces Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos GG, se lleva el campeonato de MPH de Live, entonces el equipo Dutch Nine Gaming de Colombia. ¡Wow! Tenemos doble destrucción de Nexus. Sí. Y para morir, para terminar con... Bombos y platillos, tenemos entonces al coronado campeón, al rey, al único, el ex-anime. No, ese es el World Warcraft Cup. Y el team de Dutch Nine Gaming. A ver. Sí, 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 sí. Ahí está, entonces el resultado del encuentro se los muestro en pantalla. Lo que ustedes están viendo es el resultado, el detalle de cómo estuvo de peleado este match. Lamentablemente, bueno, todos lo vieron. Lulu ha caído, algún problema tuvo, pero los demás match, bueno, hasta el minuto que estuvo, estuvo muy, muy peleado. Cada jugada marcó la diferencia, ¿no es cierto? Los errores, como bien lo dijeron ahí en el chat, los que supieron aprovechar mejor el error del otro, se llevó el encuentro así de simple. Así que, bueno chicos, eso ha sido lo que respecta a la final de MPG Live. Rafa, ¿algunas palabras? Sí, estoy tratando de coordinar para que venga el capitán de Dutch Nine Gaming. Sería lo ideal. A ver si se viene, esperen un segundo, chicos. No se despeguen de las pantallas de Buenos Mías a todos. Aún puede haber, bueno, lo más probable que esté la posibilidad de hablar con el capitán del equipo de Dutch Nine. Así puedan saber con lujo de detalles cómo estuvo el match. Dime. Puedes ahora decir lo de los premios y también preguntan qué elo promedio tienen los jugadores. ¿Qué elo promedio? Por lo visto, los chicos del equipo brasileño tenían todo sobre 2.000 elo. Los chicos de Dutch Nine Gaming promediaban 1.800 aproximadamente. Así que ahí están. Vamos a dar un segundo, vamos a avisar lo que respecta a los premios porque ya parece que tenemos al capitán de Dutch Nine Gaming. A ver, primero que todos, los premios a entregar en la Liga Premier Ciber Deportes son 200 dólares a repartir entre la división A, ¿no es cierto?, los primeros lugares. Y también, como estamos auspiciados con Riot, nos vamos ahí con un doblete regalativo. No sé si escribirá esa palabra. Donde se van a entregar algún scheme bundle, ¿no es cierto?, que se llama, que es el pack del champion que esté en el momento. Por lo que tengo entendido es así. De todas maneras, Sauros tiene más detalles, cualquier duda o consulta lo pueden hacer directamente en el foro, perdón. O también si se unen a nuestra comunidad de TSTame, TeamSpeak3. Cami, tú puedes dejar la IP para que puedan entrar. Nosotros siempre estamos acá. Bueno, la Cami, la pueden saludar hasta el Rafa, estoy yo también. Y Sauros, está Isaac y Soul, etcétera, etcétera. Pueden pedir su canal si no lo tienen, si quieren tener un sector de reunión, vengan acá, invitados cordialmente. Tenemos por el momento 500 slots disponibles para y por ustedes. No se les cobra absolutamente nada, así que dense una vuelta por acá si no tienen donde más ir. Bueno, ya terminamos con eso. Nos vamos entonces con el capitán de DAT9 Gaming. El que aquí en el TS lo veo como Wicked, pero es Lord Griffith. Que se me iba. Ahí está. ¿Algunas palabras, Lord Griffith? No, pues, cansado, LOL. Sí, ¿cierto? ¿Qué les digo? No, pues, muy entretenidas las partidas y, pues, lástima el deseo de ellos al final. Pero, ¿qué? Pero, pues, igual creo que lo merecíamos, como le dijeron ellos en el chat. Y, pues, al final salimos los ganadores. Que es lo que estamos buscando. Buenísimo, cuéntame, ¿en qué fue esa sensación, esa, supongo yo, dificultad que se te presentó, bueno, a ti a tu equipo, cuando el primer match lo perdieron? De, ¿cómo te digo? Pues, no sé, o sea, pues, igualmente nosotros sabíamos que ellos eran muy fuertes y conocíamos, pues, que eran invictos y todo eso, pues, por lo que ya habíamos, o sea, habíamos el recorrido de ellos en toda la liga de MPG Live, ¿no? Entonces, pues, sabíamos que iba a ser muy complicado y, casualmente, antes de la partida estábamos practicando en Ranked Team y no los encontramos a ellos. Entonces, nos ganaron por una ventaja muy fea, entonces nosotros nos, ya, ya como que, uy, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y perdimos de nuevo la primera partida, entonces ya nos preocupamos más. Entonces, nosotros, no, pues, muchachos, ya llegamos a la final, juguemos, den lo máximo y ya, y juguemos, ¿no? Sin discutir y sin nada, entonces, y jugamos y se fueron diciendo las cosas. Sí, efectivamente, se vio como esa remontada de atrás, ahí siempre, fiero, nunca dejando que el match se le escapara de las manos, la coordinación espectacular, ¿no es cierto? Bueno, no sé si nos estuviste escuchando, no creo, estabas en el partido, pero se comentaba en el chat un chico que decía que el team que subió a aprovechar los errores del oponente se llevó la victoria, nosotros lo vimos, fue así, así que, bueno, felicitarlos, la verdad. No sé si tiene alguna impresión particular del match, algo que realmente le marcó, algo que le vaya marcado. No, pues, no sé, las dos últimas partidas fue el llamado comeback, digámoslo así, entonces, eso nos dio fuerza para el tercer match y, pues, como te digo, pues, lástima el deseo de ellos, pero la partida ya la teníamos algo a nuestro favor y, no sé, y, pues, rescatar a todos mis compañeros, el team play que hicieron y los pocos errores que cometieron y los pocos errores que cometí yo. Y, pues, igualmente, como siempre, un saludo ahí para la comunidad de Ligue 1 de Colombia, ¿no? Buenísimo, entonces, esperamos verlos en la Liga Premier Cierre Deporte, mostrando ahí sus habilidades, ¿no? Claro, claro, y por ahí estaremos y esta vez no vamos a pelear por tercer ni segundo lugar, sino que vamos por el primero. Espectacular, entonces. Bueno, esas han sido las palabras de Lord Griffith. ¿Algunas últimas antes de irte, Lord? Ah, no, es que me recuerdan que decían que la flecha que tiré en mid, una big plate. Sí, sí, va a ir rezándole a todos los dioses para que llegara. Lord. Pero, oye, en todo caso, recuerda que, y aprovecho de decirle a todos los chicos que nos están viendo, de que este match va a ser subido por el canal, al canal de Ciber Deportes de YouTube, www.youtube.com slash cyberdeportes, va a ser subido en unas par de horas más, va a más tardar mañana, y ahí lo podrán, bueno, reir, ahí repasar las jugadas, etcétera. ¿Vale? Listo Adeles, muchas gracias Ross. Ahí está, no estamos viendo Logrifix. Bueno, mucha certeza. Bueno chicos, entonces, a ver, estamos llegando ya al final, al final de nuestras transmisiones, esta larga jornada de transmisión, la verdad. No sé, Rafa, algunas palabras antes de irnos. Varias cosas. Primero, que se revisen el post, cierto, de las motivaciones, porque estaba buscando Steam, o sea, un equipo de caster, cierto. Así que que lo revisen en el foro, no sé si la Cami me puede apoyar, mandando el link por el chat. Sí, antes. Mañana se viene, cierto, a las 22 horas GMT-3, si no, Yoko, o menos 4. Eh, menos 3. No, GMT-0, 22 horas GMT-0, ahí está. Si todas formas mande la imagen. ¿Ah? Mandé la imagen del horario. Ya. Bueno, 22 horas GMT-0, vamos a estar transmitiendo entonces la Liga Premier mañana, para que los vean. Eh, también decir que, eh, se viene grande, por lo menos, la parte del stream de Buenos Mías, de Ovaya Sorpresas, que estamos preparando. Que estamos preparando, hemos estado, eh, trabajando tres semanas ya, yo creo, que sean, así, de full, en lo que se viene para el stream. Así que esperamos que les guste la sorpresa, cuando la puedan disfrutar. Sí, de hecho, bueno, no podemos comprometernos con fechas, pero creo yo, dos semanas más, máximo. ¿Por ahí? Sí, yo creo. Así que estén. Muy bien.